¡Action! Sí, una pregunta ¿Va a haber novena temporada o me pongo el parripollo? No empezás a preguntar desde ahora No, hay que preguntar, somos Julio Uy, claro ¿Podemos ser socios en el parripollo? ¿Sabes por qué te digo? Porque ahora viene la vacación de invierno Quiero saber si puedo gastar mucha plata en mis hijos o no Claro Gasto, gasto Gasto, gasto Pero todo, hay que pagar todo No, es obvio, claro Me pregunto, me pregunto ¿Hay novena temporada de este show o nos ponemos el parripollo morón? ¿Qué hago? Morón ¿Te lo confirmaron ya? No me hagas ilusionar Decime porque saco la heladera en cuota Sacala el pasillo Decime Escucha, voy a la barroma, te voy a sacando la barroma ¿Esperamos derecho o hacemos un cortecito en el medio? No, derecho, derecho, derecho Averiguámelo una temporada Averiguámelo porque yo, si no, ya voy a estar sacando el pasaje para la India No, no Ahí está, es un parripollo Un parripollo, no voy a poner el parripollo ¡Oh! Sí, sí Atendido por su dueño Baila el pajarito Señoras, señores Hoy aquí en nuestro... Volvió Luis Piñeiro, señor Volvió Luis Piñeiro Que se vio cara a cara con la parca ¿Qué pasa con este es el show y los riñones? No sé, pero... Escucha, el arpa la dejé ahí y hay un papel en blanco para el que sigue ¿Tuviste un pequeño problema también en los riñones y tuviste cálculos? No, sí, terrible, terrible dolor, una cosa, te sentís mal ¿Ya estás bien? Sí, ya estoy bien por eso ¿Qué haces acá, Luisito? ¿Por qué no te tomaste el fin de semana? Vení el lunes Porque ya estaba bien, ya me siento bien Las cosas no se arrancan un día viernes Claro, no, no se arranca el viernes Te digo que al próximo que venga a buscar este es el show Sí No Dios lo quiera Se va, ¿eh? Sí Porque venimos zafando mucho No, la parca, venimos cribando la guadaña Me parece la próxima de la rally Che, chicos, gracias a todos por los mensajes A todos Por favor Te queremos Te queremos La edad empieza a hacerse notar ya Pero las piedritas, ¿dónde están las piedritas? Las tengo todavía Las pedritas Todavía están conmigo Semana que viene te cuento qué hago con las piedritas Ay, no Bueno, atención Si me ven tirando piedra por constitución ya saben de qué se trata Señoras y señores Primero, antes que nada nos vamos a despedir el programa de ayer Que con el tema de la cadena nos podemos despedir Así que nos despedimos Porque ayer teníamos a Erjung Y ustedes saben que fuimos una nota Si no lo vieron, les contamos Fue una nota Erjung estaba muy enojado Muy Y mientras ustedes venían la cadena nacional Nosotros aprovechamos y seguimos grabando durante todo el programa Así es, nunca cortamos Nunca creo que le avisamos a él Porque explicarle cómo era la cadena ¿Qué vas a explicar? Erjung pensó que seguíamos en vivo Igual es lo mismo Porque te lo vamos a mostrar hoy Absolutamente todo Pero creo que en tu casa Todos se dieron cuenta Que la cara de Erjung ayer No era la misma de todos los días No era ese hombre políticamente correcto Que siempre nos visita en este programa Muy amable Que siempre Cada vez que le hacemos una pregunta Él primero se toma 10 segundos como Polino Pero no para hablar de espectáculos Sino que para halagar a José María Sí, un preámbulo Para decir algo lindo Algo de la vida Ayer no lo hizo No O por lo menos no lo tradujo Jazmín No, Jazmín por ahí mismo se empezó a filtrar Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención Que lo vamos a ver ahora Le hiciste una pregunta Y no la quiso contestar Es verdad Hubo un par de preguntas que no quiso contestar Porque le pregunté en un momento ¿Por qué? Dejó de seguir a mucha gente Entre ellos Tinelli Caí yo en la volteada Coronel un montón Y él dijo No te voy a responder esa pregunta ¿Por qué? Con esta cara No con este texto Porque no Claramente lo sabe Pero como que bajaba la mirada Lo vimos Yo lo vi distinto En otra sintonía Sí, totalmente Habló con nosotros Hasta que llegó la famosa pregunta Si renuncia al bailando o no ¿Y? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Ella lo va a saber No te voy a decir nada No te voy a decir nada Porque en cuántas partes lo hicimos Esto porque todo 14 Tres partes Tres partes Además hoy en nuestro programa La cartonera de braguetas ¡Qué despeloso! ¡Me encanta! Hoy viene la cartonera de braguetas Impresionante Bautizada Ya le quedó la cartonera de braguetas No, tratemos que no No te distanemos Cuando Moria pone un adjetivo Como mancha de tuco A Tacolás A Ritó Fue terrible Tratemos de no instalar Que pase y pasó ayer No, Lidia, ya está No solamente viene la cartonera de braguetas No era consecuente con lo que decía Horrible A Irene Bechala No, está hablando de Irene Bechala No, una adivina Irene Que dijo en su Twitter Que hoy va a contar absolutamente todo Así que viene con muchísimas ganas de hablar Tenemos en un móvil del otro lado Eso es un problema Porque ninguna de las dos sabe ¿Sabe ella? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué le dice? No lo venda por las dudas No, no Mirá si se está pegando la vueltita No, no, bueno No son de esas No son de esas No, no Te pueden sorprender ¿Por qué? Pero ¿por qué le dice Cartonera de braguetas Moria Casar? ¿Por qué? Porque en la tapa de la revista Caras Aparece en una ventanita Una especie de romance Bueno, la foto está Un affair Entre Cabré y Aileen Bechala Aileen Bechala lo niega Dice la famosa frase Que se hace de la época de la tía Valentina Somos amigos Somos amigos Somos amigos Frase que Yo la verdad Nunca tiene un amigo feo Esta gente nunca tiene un amigo Nunca lo agarran a Luguercho Como amigo ¿Por qué no? Siempre los amigos son galanes Nunca Pero bueno La cuestión es que Aparece la verdadera novia Supuestamente Aparentemente ¿La verdadera? Tenemos que poner todo encomillado Porque hoy en el móvil Sí La chica La apellida es difícil Drozdek Drozdek Luli Luli Drozdek Luli Drozdek Que aparentemente Es la verdadera novia Es la primera que salió En este En este remotecito mediático Cuando se empezó a hablar De que Cabret Tenía una nueva novia Fue el primer nombre Que empezó a sonar Sí El único Basta Que apareció a Llen ¿Sí? Yo no escuché Drozdek Drozdek Alguna más Yo escuché un poco más Ah, sí Escuchaste Bueno Pero era la única Que empezó como a tener Cámara Y empezó a aparecer En los medios Cuando sale La foto En la revista Marcelo Lo expone En el programa En exclusiva Y ahí nos sorprendimos todos Uy, ¿se encuentran acá cara a cara? Qué guay Sí Así que no te lo pidas Un gran programa Pero vamos a empezar Con lo que pasaba Con Ergun ayer Nota exclusiva Repito Estaba invitado ayer En el programa La cadena nacional No permitió que terminemos la nota Pero seguimos grabando Y esta es la nota Vean A un Ergun Distinto Triste Dolido Enojado Y decepcionado Y con preguntas Que no quería responder No quiso responder Un par de preguntas Ya es más argentino que nunca Esto pasaba Ayer Y tal programa ¿Qué te parece la decisión De Ergun Demir Con plantear La posible renuncia? Yo no creo que renuncie Ergun Ama este país Y va a estar feliz Se fue dolido Lo dijo él Porque si le pones Un 10 a Samy Y un 3 A Ergun Es como realmente RAD ¿Lo ves capaz De renunciar? No, espero que no ¿Él te seguía en Twitter? No, no sé Nos hemos tuiteado alguna vez Pero no sé si lo seguía Porque viste que dejó de seguir a todos Se enojó tanto Y bueno, porque le pareció injusto Y las risas del jurado Porque vimos claramente En este show Como vos te reís A carcajadas De Ergun Demir Yo me reía de ternura ¿No era mucha ternura eso? Bueno, para vos Para mí sí Yo me reía Incluso hay un plano Que ustedes muestran Y no lo destacan Donde yo me emociono Digamos, fue una mezcla Yo pensé que estaba llorando de risa No, no Moría terrible Lo que pasó con Ergun Demir Que amenazó con abandonar el certamen Con irse Decepcionado por el puntaje del jurado Y viste Va dando Yo dije que ese tipo era zaracero Que al principio Todo nos intenta convencer Gabriel y todo Pero esto lo va delatando Zaraza, zaraza, zaraza Pero no se banca ¿Le sorprendió este enojo? Porque ayer no estaba tan enojado Y hoy de golpe Hasta como en todo Sí, me sorprendió Porque conmigo yo Después hice una nota para él Para Contito Para hacer cinco Y estaba feliz Así que no sé Si será otro acto Eso te iba a decir ¿Pensás que puede abandonar el certamen? No creo Le gusta mi amor ¿Dónde va a estar mejor que acá? Le gusta la Argentina Más que comer con los dedos No, mi amor Este es un país fabuloso El que viene y vive acá No puedo acreditar Es Disney Y esto Todos nos sorprendimos Con la supuesta renuncia Del Guiundemir ¿Qué te parece, Ángel? Está bien Si se quiere ir Está en su derecho Me parece que no fue para tanto Me parece que a veces Los actores Les tocas el ego Con una palabrita Y se ofenden mucho ¿La risa de las chicas del jurado ¿Lo habrá puesto Un poco tenso? Claro, decían Solita lloró de emoción Solita se estaba matando de la risa No, yo no vi ninguna emoción A mí ni risa me causó La verdad Me parecía que estaba Mal bailado Que es obvio Porque es el ritmo más difícil Del bailando Y les va a pasar a muchos Estos que van a chocar Contra el clásico ¿A vos te seguía en Twitter? Me seguía Me dejó de seguir ¿Te dejó de seguir a todos? Porque cuando fui Cuando escuché Que quería renunciar Y todo eso Le quería escribir Y bueno, no pude ¿Hadiste cuenta ahí? Ahí me di cuenta Y me di cuenta Miré a quién seguía Y ya no seguía ni a Marcelo O sea, se ve que se fue ofendido En general Así que no sé Bueno, veremos Si se va Que venga a Nur ¿Cómo viste a Jundemir Con esta decisión De querer irse? ¿De dónde? Se va a ir Hay que sacarlo Con esquema no público De la Argentina ¿Es pura espuma? Obvio Actim, show De hecho Ayer no se mostró enojado Y hoy Vía las redes sociales Empezó Empezó a despotrigar Contra el jurado Ahora, después de los 40 años Ya Enojarte por las redes sociales Y amigarte Y te bloquee Desbloqueo Habla de una gran limitación ¿A vos te seguías vía Twitter? No tengo idea Yo sigo personajes muy importantes solamente ¿Vos lo seguías a él? No, yo sigo importantes O sea, primeras figuras nada más Y gente intelectual Que me interesa saber su pensamiento ¿Te hace falta el show? Yo creo que le hace más falta a él Estar en el show Que el show Nosotros no necesitamos Este show no necesita nadie Todo va circulando Todo va circulando ¿Qué te pasó? Bueno, primero ¿Tenés algo para comentarme Lo que dijeron? ¿Se hizo el McStand o no se hizo el McStand? Yo ¿Se hizo el McStand? No quiero robarles el tiempo Pero para No, no Si estamos ahora para escucharte No nos robás No, no me va a alcanzar el tiempo Para todo lo que podría decir A la miércoles ¿Estás enojado? ¿Puedo le punto a ser por algo? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron? Más que enojado Desilusionado ¿Y qué te agarró este ataque de locura De empezar a dejar de seguir a muchos? Incluir que caí yo en la volteada Sí, yo también Sí, caímos varios en la volteada Yo te hice algo No quiere responder Erguín, yo te quiero preguntar algo ¿Qué pasó entre que te vi? No sé, nos encontramos en el hotel Jazmín se fue acá Y vos empezaste a tuitear a la noche Porque cuando nosotros estuvimos ayer juntos Vos estabas más tranquilo Habías vuelto a seguir a Marcelo Tinelli De hecho Y habíamos quedado en que Bueno, esto le cuento a la gente En que ibas a Atemplar un poco la situación Y ibas a ver Cómo seguía desarrollándose el ritmo Y estaba todo bien Entendías las reglas del juego ¿Qué pasó en esas cuatro horas? Yo vivo las tormentas dentro mío Nunca me vas a ver gritando Haciendo un escándalo Yo tengo un mundo adentro Un universo adentro mío Por eso si me ven así Hablando tranquilo No significa que estoy feliz No, se te habla en la cara No, se te habla en la cara Marcelo Silmec Un error Sí, fue un error borrar a Marcelo Yo quiero decir Perdón a los argentinos Porque me demuestran mucho cariño Me mandan regalos al hotel Me escriben por Twitter Por Facebook En la calle hasta el taxi Se le trepa Y recibe mucho amor de la gente Hoy por primera vez Caminamos Caminamos 200 metros Porque si no respiraba un poco de oxígeno Fuimos a Puerto Madero Porque nos quedaba cerca Y para que veas El primer video de Puerto Madero Es hermoso El primer video de Puerto Madero Es hermoso Dice que Esto es verdad Me quiere que lo cuente Ibamos caminando Y entramos a una reserva ecológica Claro Y dice que en ese momento Paró y me dice ¿Escuchás? ¿Qué? Pájaros Algo tan natural Y cómo fue la gente Igual es una zona muy turística Pero cómo fue la gente ¿Lo reconocía? El primer video de la gente ¿Escuchas? ¿Qué es el objetivo de la Argentina? ¿Gitme? Era la gente Y recién cuando llegamos al estudio Bajando del auto Un señor lo paró Le dijo Por favor No te vayas ¿Qué objetivos llegó la Argentina? ¿Cuál fue su objetivo? Y creo que lo hago bien, creo que lo hago bien mi trabajo. Y después me encontré con algo que no esperaba. Y con actitud, claro. Lo que no esperaba era enamorarse tanto de este país. Y cuando te enamoras mucho, quieres lo mejor para el otro, ¿no? Pero con esas personas que te quieren mucho, que vos querés mucho, parece que te quieren hundir, te desilusionás. Bueno, contundente. Se han dado cuenta, ¿no? Que el tono de voz, que la forma de hablar, la forma de expresarse, lo que decía... Su cara, su mirada. Terriblemente... Mucho más frío, ¿no? Sí, más frío, desilusionado, dolido. Bueno, pero es para tanto. Estás en el bailando. Él lo vive así. Está bien, pero él viene... La verdad que es de los participantes más mimados, de los que vimos hasta ahora. Porque todas las devoluciones son buenas, siempre es el que abre el ritmo. Tiene todas a favor. Alguna vez... Le van a hacer una crítica de lo que está haciendo. Todas las devoluciones son buenas. ¿Vos no te acordás cuando arrancó? Que él abrió... De hecho, abrió el certamen en la pista. Pedimos disculpas los otros días. Y ya le pedimos disculpas por cómo lo habían tratado. Él lo que dice es que se la viene bancando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, lo destruyó haber visto la imagen de Nacha, de Moria y de Solita riéndose de cuando él estaba haciendo la coreografía de Clásico. Y ahora lo vas a escuchar. Vos, porque no viniste ayer... Porque estabas enfermo, obviamente, ¿no? Que te estoy diciendo, a mí viniste. Sí, pero igual lo estaba viendo desde casa. Sí, lo había enojado a él. Por eso, porque viene la cadena. Seguimos grabando, pero vas a ver que en un momento responde eso. Cuando nosotros le preguntamos. Y él dice, yo soy profesor de teatro. Dice, en un momento, lo vas a ver. Dice, si yo tengo que... Vos te equivocás. Yo tengo que marcar lo que te equivocaste. No reírme de tu error. Ni humillarte. Ni humillarte. Yo, a la persona que se ríe cuando uno está actuando, lo echo directamente y no lo dejo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que dice él. Ahora, ¿por qué me lo decís 24 horas más tarde? Yo hablé con él cuando salió del... Porque él no vio lo de la risa. Claro, no vio la risa. Lo vio acá en el tape. Ah, no sé. Claro, ¿cómo no sé? ¿No lo vio? Claro, ¿no lo vio acá? Ah, ¿no lo vio en vivo ahí mientras estaba...? No, él estaba bailando. No. ¿Por qué él sale conmigo? Hablamos. Estaba... No le había gustado la situación por el número y todo. Pero cuando lo vi acá sentado, lo vi indignado como si... Bueno. Porque él eso lo ve después. Eso lo ve en el tape. Mientras él estaba haciendo la performance, estaba bailando. Estaba mirando al jurado. ¿Vos no le preguntaste qué te pasó con el jurado? Claro. Y yo no lo... Cuando él salió de ahí, yo no lo vi como lo vi acá. Compegamos que no estabas en tu mejor momento ese día. Igual no. Ese día de... Compegamos que una hora después estaba internado en la clínica. Sí, sí. Lo que entendí que me dijo. Claro, no estabas para fijarte. Sí, la verdad que no. De verdad, eso. O sea, vos en ningún... Quiero hacer esta aclaración porque yo tenía entendido otra cosa. Que no es que Orgún se enteró a través del tape, sino que en realidad hubo alguien que se lo informó. Alguien que le hizo una nota. Alguien que le hizo una nota. O a lo mejor fue uno que se acuerda. O alguien que se lo mencionó. No sé si vos te acordás. Pero que le hizo, digamos, le hizo mención a las risas que habían hecho la gente del jurado mientras él bailaba. ¿Qué tiene que ser realmente alguien que este es el show? Sí, seguramente fui yo. Sí, seguro. Seguramente fui yo. Dice que ahí es cuando él se entera. Porque nosotros vamos viendo todo y de lo que vamos viendo es lo que vamos charlando después con los participantes. No, pero él lo ve en el tape, ¿eh? Él lo ve en el tape acá al día siguiente. Pero si fue a la noche, no. No, porque esa noche, esa madrugada fue que borró. Claro, porque uno de nosotros le preguntó, o Luisito, o vos le dices, che, se rieron de vos. Se rieron. ¿Qué te parece? Eso es lo que fue. A ver, vamos a la segunda parte. ¿A cuál es el momento? Viene la pregunta. ¿Renuncias o no? ¿Se fijaron si está de seis o no? ¿Se fijaron? ¿Chequearon los vuelos de ayer a la noche? ¿Sigue acá? ¿Chequeaste de la mañana? No miras que ya se fue y ni lo despedí. ¿Desayunó del hotel? Estambul Airlines. ¿Te fijaste? Estambul Airlines. Si no estaba ahí. Igual dejó mensajes lindos en Twitter. Ah, ¿no lo vi? Sí. Ahora lindos. Sí. A mí si no me sigue, yo no voy a leerlo. No, no, pero bueno, pero nos arrobó a todos, bueno, y a otra gente más que no es de... Este es el show. Y los quiero mucho, los quiero a Argentina, los quiero a ustedes. Bueno, pero entonces es un minuto a minuto. Bueno, pero cuando... Como el rey. A veces las despedidas son así. Cuando le preguntamos esto, lo que dijo después que nos abrazamos todos, fue hermoso lo que dijo. Sí, muy lindo. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Segunda parte, el guión. ¿Renuncia? ¿Se va a Estambul? ¿O se va a la clínica de Estambulia? No lo sé. Perdón, en ese primer tweet que él escribe cuando llega al hotel, que mencionábamos hoy, el primero, el que nos deja ver que estaba enojado, pero él habla de un jurado que aparentemente, digamos, algo así dice como que tanto esfuerzo para tanto desprecio, no vale la pena. ¿Querrías saber quién te despreció? O sea, no lo sé. ¿Quién te despreció? ¿Quién te despreció? Dice que hace dos noches que no duerme. Dice que hace dos noches que no duerme. Dos noches que no duerme. Dice que estoy enojado. Yo doy lo mejor de mí. Dice que lo mejor de mí. Dice que soy el mejor, no me malentendices. No, no, no. Dice que doy lo mejor de lo que puede dar Ergüe. Dice que no quiere decir nombres, pero que vean el video y... Algo que yo les explicaba a ellos hoy es que lo que a vos más te dolió de todo fue las risas. Ver el tape de las risas del jurado. ¿Lo vio? ¿Lo vio a Cervi? ¿Tabas acá, Jamin? ¿Vio el tape ese? Dice que sí, se puso muy triste por las risas. Lo vio y vio solamente eso. Yo soy profesor de teatro. Yo cuando un alumno mío se ríe de otro alumno que está en el escenario, yo al que se ríe lo he hecho. Porque antes de... Está muy bien. Insan yetiçtiriyorum. Insan yetiçtiriyorum. Sevgi, kaynaşma ve kardeşlik öğretiyorum. Yo enseño fraternidad, enseño compartir, enseño... Yo lo dije el primer día, yo no vine acá enseñarle a bailar a nadie. Porque yo vine al paraíso del baile. Vine a aprender. Pero mientras estoy aprendiendo, no voy a permitir que nadie se burla de mí. A ver, lo que está haciendo referencia a Ergun, es una nota que pusimos en el programa. Él no estaba acá, pero se ve que la vio en el hotel. Estaba Jasmín, estaba todo el equipo de él. Vean la nota, porque a lo mejor no la viste. Esto es lo que enfureció a Ergun Demir. Mirá. Maradona, clásico, certamen. Y vos. Y vos. Quillo, ¿qué más querés? Vamos a ver el clásico de Ergun. Ergun Demir Bogholi Kemal. Ergun Demir Bogholi Kemal. Ergun Demir Bogholi Kemal. Siempre se nota que trabajás mucho, que hay mucho empeño, pero este es un ritmo muy botón. Lo que no vi son los resultados. Tres. Apreciamos el compromiso, apreciamos el riesgo que tomás, apreciamos la exposición a la que te prestás. Pero esta vez la danza estuvo floja. Cuatro. Me encantan las alternativas que encontraste para meterle acting a él, porque él es un gran actor, entonces todo lo que le falta, lo limitado que es en cuanto al recorrido de pista y a poder ejercer toda su musculatura como debería y su estilo en una danza tan sutil y perfeccionista y rigurosa como es la clásica, meta actuación. Lo que rescató de Ergun fue que en los pasitos finales hizo como una pequeña batería y su jeté y rescató que lo fundamental en él fue que sostuvo a la bailarina. Creo en tu progreso, en tu evolución y en lo que le das a este show. Sos un valiente total, total. Hay que abrir esta pista con el clásico. Gracias, Nadia, me encantó como lo cuidaste, me encantó. Bueno, a mí me pareció simplemente un desastre lo que hicieron. Horrible. Uno. ¡No! Listo. Ahí está traduciendo, ¿eh? La palabra desastre fue lo que lo... Sí, es horrible. ¿La que la dijo desastre? Perdón. Polinomino, la última. Bueno, pero él entiende un poco el... ¿Qué es lo desastroso de esto? Lo acaba de ver. Miren, miren esa foto. Sí, para alguien que no bailo nunca. Sinceramente, cuando terminó el ritmo yo pensé que iba a ser uno de los puntajes más altos porque más allá de que él no es bailarín. Fue muy lindo lo que se generó en el piso y lo que se vio con la música. ¿Qué es lo que se vio con la música? Sí. ¿Qué es lo que se vio? ¿Se vio con la música? Lo hace con mucha dedicación y fíjole lo que hace. Se nota. Buvelli gruñor. Si yo en dos meses llegué a hacer esto, que para mí es mucho, imagínense lo que podría hacer uno en un año. ¿A eso le tienen que dar puntos? Sí. ¿A ese salud le tienen que dar los puntos por mi potencial y por mi progreso, por mis ganas, por mi dedicación? Erwin, te tengo que hacer la pregunta que estamos todos esperando una respuesta. Recuerdo a todos, él ya lo sabe, el lunes bailó, se fue mal, tuiteó cosas feas, no sé si cosas feas, lo que sintió en el medio de la noche contra cosas que le habían pasado. Ayer, nosotros pensamos que le había pasado, pero ayer o hoy a la madrugada volvió a tuitear lo mismo, dejó de seguir a muchas de las personas que trabajamos en la productora, incluso a Tinelli, lo volvió a seguir a Tinelli, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Estás renunciando al bailando, te volvés a Turquía, seguís hasta el final o tenés ganas de que en el próximo duelo telefónico te echen y que... Yo sabía que son aquí, teléfonos de Yersenert. ¡Pero me lo cortaste y contigo responde! ¡Ahí, quedamos con las ganas de saber! ¡Pero estamos locos! ¡A lo más lindo! Bueno, ahora la tercera parte lo vas a ver, pero viste vos que no estabas, Luis, que lo que comentabas recién. Está enojado, de verdad. Está enojadísimo. Y cuando él veía el tape de su baile, esa que mostramos cuando vos ya estabas casi verde, despiéndolo en la pantalla... ¡Despíndolo, eh! Él, a medida que iban pasando las cosas, cuando veía que Nacha se reía, cuando veía que Solita se agarraba la cara y también se reía, decía eso, ¿eso qué es? Estaba indignado de verdad. Estaba indignado, nunca lo vimos así. Bueno, pero hay mucha susceptibilidad, a mí me parece. Vos vimos más malo que nunca, Luis Pí. ¡Sí! Pero la verdad lo digo, es un tipo que es un tipo inteligente. Pero para Luis Pino, él lo conoce, el bailando. No, 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 es otra cultura. No, no, es otra cultura y te das cuenta que él tiene otra sensibilidad, ¿eh? No está acostumbrado a polígono. Yo no creo que no haya mirado tapes del bailando. ¿Te digo la verdad? No, no, está todo el día rezando. ¿Por qué una hora? Yo le dije a Yeri y después le pregunté, vos no estabas, pero... Le digo, ¿no? Esto tiene que ver con este momento, que está todo el día rezando, el chabón se queda hasta las 7 despierto, porque reza 7 meses por día a la Meca, porque es Ramadán. Y es un meticuloso. Es un obsesivo, competitivo. ¿Vos te crees que un tipo meticuloso, obsesivo, no va a estar mirando de qué se trata? Sí, pero a veces uno puede ver los bailes. No, pero entender la idiosincrasia es otra cosa. De para él somos mal educados. Y los somos. De hecho, somos, no solo para él, los somos y en muchos aspectos. Se viene entonces la parte donde responde. Yo iría chequeando si en Ezeiza... ¿Por qué no van a Loter Scala? A ver si está. A ver si no nos pasa con las cosas. Quizá, claro. Porque ya vimos lo que pasó con el Negro Álvarez. Que el Negro Álvarez dice, no, no, me quedo, me quedo. Y a la aire dice, thank you for all. Y otra cosa que me estoy preguntando... Y el tuit del... La despedida, el agradecimiento. Sí, por eso. Me estoy preguntando cómo se da el encuentro Erguiún con el jurado. Si es que hay. Si es que hay encuentro, ¿no? Ayer dijeron barbaridades. Señoras, señores, está entonces la pregunta, la respuesta de Erguiún. Se queda, se va del bailando. Ahí la tenés. ¿Qué vas a hacer? Estás renunciando al bailando, te volvés a Turquía, seguís hasta el final, o tenés ganas de que en el próximo duelo telefónico te echen y te irte. Si telefonas de Uyersenar, si ni cobsunarme, istiorsen. Beni buraya Marcelo Tinelli getirdi. A mí me trajo Marcelo Tinelli. A mí me trajo Marcelo Tinelli gönderecek. De acá me voy si Marcelo me saca o si el pueblo argentino. Perfecto. Lo decidimos. Perfecto. 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 Nosotros estamos con el baño y con el baño. No, no, no necesitamos ni reunirnos. Tenemos una conexión de corazón. ¿Qué tipo va a tener cuando estén parados frente al jurado? Le va a decir algo, lo va a ignorar, le va a decir unas palabras lindas, se va a enojar. Ben şu andan itibaren şunu kabul etmek istiyorum. Sadece işime bakacağım. Yo de ahora en adelante voy a seguir trabajando mucho. Bütün Argentina halkı bu olayla artık gerçekten beni tanıdı. Ahora toda la gente me conoce, ya sabe cómo piensa gracias a esto. Ahora también saben cómo es el jurado. En son telefona geldiğimizde, Argentina halkı kendisi karar verecek. Le dejó la decisión al pueblo argentino. Memsun, ben buraya geldiğim zaman gerçekten ilk dans yaptığımda gördüğüm diğer adaylara bakınca dedim ki, eyvah Ergün, bu işin içinde nasıl çıkacaksın? Cuando bailé por primera vez y vi a los otros participantes dije, Ergün, no vas a poder con esto. Y cuando veo estas imágenes del clásico, no tengo miedo, ya no tengo miedo de bailar. Ergün se sintió decepcionado porque él dio todo, se vio lindo, lo que para él bailó como Julio Boca, porque realmente lograr, y todos se le ríen y le dicen que es un desastre, obviamente le pegó un poco en el amor propio, no quiero decir la palabra ego. Pero que es entendible también, José, porque no todo el mundo tiene que entender el humor ácido o la forma sarcástica que tiene Marcelo de Polino de descalificar un baile. A una persona se puede reír cuando Marcelo de Polino le dice que es un desastre y Ergün le cae así. Aparte que Ergün es de otro país. Es muy sensible él también por eso. Aparte es otra cultura, ¿no? Totalmente. Claro. No existen esos modos allá. José María hizo una película, ¿no? José María hizo una película, ¿no? Ben setine gidiyorum. Imagínate que voy al set. Film çekiliyor, ya. Está filmando la película. Hiçbir şey bitmedi daha, yani, ekrana çıkmadan sete gidiyoruz. Sí, y va al set, sí. 3, 2, 1, silencio. Herkes se silencio. 3, 2, 1, silencio, todo el mundo. José María başlıyor y yo hago esto. Bien gülüyorum. Me río. Bueno, igual yo te cuento una cosa, saliendo la distancia. Si le des algunas críticas, algunos críticos, es lo mismo, ¿eh? Porque vos sabés como actor que muchas veces te critican la película y te la hacerte goma y te la tenés que comer. Film bittikten sonra, después de la película. Veya o plan çekilirken. O sistem, mientras están filmándote, o sin de se... Eve giderken, eve giderken, Rosemary'ye yemek yeriz. Nos comemos algo juntos. Rosemary, bence çok fazla tiyatral oynadın. Y te diría, por ejemplo, José María, para mí que actuaste muy exagerado. Tiyatral, fazla abarttın mimiklerini. O, muy tiyatral, con mucha mimik, o. Ona söylerim. Te lo diría a vos. Ama onu aşağılamak için değil, onu yüceltmek için söylerim. Para humillarte. Ama kameramanın yanında, ışıkçının yanında, bütün ajantin, halkın önünde. Decide quién lo haría, pero lamentablemente mucha gente que sí hace cosas para humillarte. Ama malesef, pişir, que sí, böyle şeyler yapar. Yapar. Ben etkiye böyle bir tepki verdim. Yo... Aksión, reaksión. Hay mucha gente que lo hace, bueno, esta es la reaksión que yo puedo dar. ¿Vos te sentiste humillado? ¿Qué mi hissettin? Aşağılandı. Aşağılandı mı hissettin? Tabii, tabii. ¿Vos te sentiste humillado? Aşağılandı. Aşağılandı. Evet, tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Veamos la bajada de Ergyun, porque lo que tiene este programa de bueno, como siempre decimos, es que podemos ver a los participantes. Justo de esta vez Ergyun se fue bastante enojado, y lo recibía así Luisito Piñeiro la salida de la pista de Schombach. ¿Qué pasó? Ne oldu, porque? Danse ettik duşuk bana, başka bir şomba. Ya, bailé y tuve bajos puntos, no pasa nada. Igual se reía el jurado, eso me llamó la atención. Gülüürtü. Ya ne zorbi danse. Es que es un baile muy difícil. Denme el nem bu gel yo, sadece. Esto es lo que me sale a mi, lo que yo puedo dar. Ahora, está bueno que se rían. Porque en realidad la polémica pasa por ahí también. ¿Y mis Angel? Hayatla gülmek var, ağlamak var. Ben kimseye umursamıyorum, ben kendine içine bakarım sadece. Se puede reír o llorar, ¿no? Ellos prefieren reírse. Dansı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yo trato a hacer el baile lo mejor que pueda. Ben de bir juri olsam, çok iyi dans ettiğimi söylemem zor olur. Yo si fuera jurado no diría que yo baile bien. Ama dediğim gibi, bütün önemli olan ne biliyor musun? Bütün yureyini koymak, poner todo el corazón. Ve uyurken pişmanlık duymamak. Y cuando dormís, no sentir arrepentimiento. Keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım, keşke şunu böyle yapsaydım, keşke şunu böyle yapsaydım, keşke şunu böyle yapsaydım, keşke şunu böyle yapsaydım. Bunu düşünmemek. Şimdi gülmek var, gülmek. Alaylı bir şekilde güldüyse bu ayıp bir şey. Ayıp. Si se rían burlando, si si está mal. Pero no sé si fue así. Hayatta surat asmanı bir anlamı yok ama benim dansımla alay ediyorlarsa o hoş değil. Si se rían de mi baile, se burlan de mi baile, si no está bueno. Elegant değil ya. No es una cosa elegante. Yasmin hayatta kazanmak var, yenilmek var. En la vida se puede ganar o perder. Bir gün Arjantin hikayesi bitecek benim için. Çünkü ben annem babam, ailem köküm Türkiye'de. Önemli olan burada kaldığım sürece, Makarena'ya, Nadia'ya, sana, çalıştığın her insanla beraber, oynamamak, real olmak, gerçek olmak ve en iyisini vermek. Ser real, ser verdadero. Y dar lo mejor que se pueda, lo mejor de uno. Un día me van a decir, bueno no te alcanzan los puntos para quedarte, te vas a hacer ir a tu casa y me iré a mi casa. ¡Gracias! Ahí veíamos entonces lo que pasaba, luego de haber bailado el baile clásico Valga Redundancia, pero lo bueno que podemos rescatar, gracias a Dios, Erguiún no nos renunció en vivo, menos mal. Sigue en Bailando. ¡Bien! Y ahora cuidarlo Erguiún, eh. Si no que el jurado se nos venga a agarrar con nosotros. Agarrate, porque el jurado todo esto no le va a gustar nada. Mi amor, por favor. No le va a gustar nada. Gracias por el venido Erguiún. Gracias Erguiún. Gracias. Es verdad que yo necesito cariño. Claro. Y yo cuando vengo a este estudio, yo siento que acá se me llena la batería. ¡De querer! ¡Bravo! Abracémoslo, abracémoslo todos. Todos, todos. Erguiún, 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 Erguiún. Vamos a luchar. ¡Gracias, Erguiún, Erguiún! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que queremos Erguiún, Erguiún! ¡We love you! Bueno, así como nos adjudican que se enojan los famosos por notas de acá, habría que reconocer que logramos que se quede, ¿no? Sí. Pero mirá lo que es eso. No solamente, que hicimos algo bien, que si no, digo, a ver, Marcelo Polino, a vos te estoy hablando, que sé que nos está mirando y sé que está suiteando. Sí. Sí estamos tratando de arreglarlo al turco. No, por favor. Por favor, poniéndole cariño, amor. ¿Qué puso? No sé, lo cómodo de ver mi Twitter. Algo sobre el embetchar y otra cosa más. No, dijo, se comió los mocos por Erguiún porque se ve que acá Erguiún se arrepintió. No se arrepintió, sino simplemente que no tomó la decisión. Claro. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Erguiún hubiese renunciado por culpa de Marcelo Apolino? Claro, ¿qué quería que se vaya? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Ah, a Marcelo le da lo mismo. No, igual, si hubiera renunciado, la culpa no era de Polino. Claro, bien. No, porque justamente no fue el que se rió. Claro, justamente de él no dijo nada. No, claro. De Solita, de Nacho. No, pero el cierre del tape que Erguiún lo puso realmente mal fue cuando Polino le dijo, la verdad, que esto fue desastroso. También, eso sí. Bueno, pero es verdad, pero habló más de las risas de las mujeres. Sí, fue una acumulación de cosas igual lo que pasó, ¿no? Pero de Solita no dijimos nosotros ese día que estaba pasadita, Sí, nosotros se lo explicamos también a él. Le explicamos que estaba un poco alegre. Chicos, yo les quiero decir una cosa, como bailarina clasera que alguna vez fui. Vamos, Mati. Es muy difícil. Comenzamos que en esa época no existía ni el tutú. No, no, no. Hace 72 años, más o menos. Pero la realidad es que muy pocos dijeron, no sé si reconocieron, que es muy difícil ser partener. Y él hizo un muy buen papel de partener. Sostuvo bien a la bailarina, nunca se le cayó, nunca se le movió. Nada. Como digo, yo siempre es partener en cuenta. Exactamente. Viste, bailó mal, pero bueno. Entonces ahora la próxima, Levan. Esperá, esperá, ¿bailó mal? A ver, hizo, te lo voy a decir, hizo de bailarín, hizo los pasos correctos. Y no es bailarín. A ver, la danza clásica es muy botona y no podés realmente hacer perfecto. Pero claro. Sí, para una cosa que quiero decir una pavada, porque me están llegando capturas de que yo puse tweets de Ryung, yo no, ni me hackearon la cuenta, porque podría decir, me hackearon la cuenta, no sé dónde es, debe ser montado, porque yo la verdad me llegan como que yo le puse que se vuelva su país, que es un muerto de hambre, quiero aclarar así nomás, lo aclaro porque nunca lo dije, nunca lo pensé y no sé, apareció el tweet. Nunca lo haría, si lo pensás tampoco lo pones. No, no, porque claro, porque aparte no es que me dejé, podría decir que me hackearon la cuenta, pero ni eso, porque si me fijas en el historial no. No, son capturas que se arman por Word diría en mi época. No lo dije, y si lo hubiese dicho no hubiese borrado absolutamente nada. Igual va a estar lindo el próximo encuentro con el jurado. Oh, agarrate, Cataluña. Porque eso se lo va a tener que decir también en el jurado. Sí, no, y aparte, como está el jurado no le va a perdonar nada. Qué miedo. Qué te haces, es susceptible, que te vas, andá, te le va a decir. Ay, me dejó de seguir. Les cuento que las unidades de pronta atención son hospitales intermedios especializados en emergencias que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Buenos Aires, Gobernación, Daniel Scioli. Y Arba, tu contribución, tu aporte a la salud. Mirá. Al gran pueblo argentino, salud. Por eso nacieron las UPA. Este año habrá un total de 20 hospitales intermedios para que el gran pueblo argentino tenga la mejor salud. Buenos Aires, Gobernación, Daniel Scioli. Bueno, yo también la escuché. Bueno, ayer, perdón, me voy a parar y voy a hablar con el productor enmascarado. Te acompaño. El protegido de Tinelli. ¡Ah! El productor enmascarado. ¡Ay! ¿Cómo te lo llevas, Tinelli? ¿Cómo te lo llevas a tu programa? Tinelli es fan. No te vayas. ¡Venga Chaco Prada, Jope! No vas a querer. No vas a querer. No, no. ¡Ah! No, que él es bueno. Los otros también son buenos, pero... Marcelo twitteando. No me gusta como listo el titante a Jefe Fernández o qué. ¡Ah! El sopapo al aire, mirá. ¿Estás celosa? No, no estoy celoso. Para nada. ¿Tinelli está celoso? ¿Estás poquito celosa? No, no estoy. No sé. Esta relación no la voy a terminar de entender nunca. Pasan las gestiones, pasan las conductores y ustedes siguen así. Sí, porque es así. Sacando los tres años que no registra. Porque no tengo un matrimonio. ¿Vos con tu marido no te peleás de vez en cuando? ¿No discutís? ¡Oh! Perdón, la pregunta es... ¿De vez en cuando no estás bien con tu marido? Sí, sí, también. Ah, bueno. Por favor. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... Porque vamos a tocar el tema Cintia Fernández. Porque ayer toda de calavera, de parca, parecía una parca. Ayer era la parca, Cintia, les iba a preguntar. ¿Era la parca? Era la parca. La parca Fernández. La parca Fernández. Mirá, mirá, mirá. Muy bien maquillada. Genial. Todo el equipo de celestiría, todas las chicas de maquillaje, una genia. En un momento tiene un chistecito que no le creo que no se haya dado cuenta. No le creo. Un palito para Gisela Bernal porque dice... Estos sí son míos. Como diciendo... ¿No? Una cosa así. Qué suerte que se parecen a mí. Sí, qué suerte que se parecen al padre si no tengo que hacer a alguien. Y no me acuerdo cuál fue el chiste. Un chiste medio raro. Menos mal que no tengo ese problema. Menos mal que no tengo ese problema. Es así, tal cual. Gisela Bernal, ¿tuiteó algo al respecto? Porque yo acabo de ver un tuit de Gisela Bernal. Donde veo a su hijo con una careta muy parecida a la que tenía Cintia Fernández. Alcoyana, alcoyana. A ver si me lo buscás. A ver, fíjate. Fíjate, buscás Gisela Bernal porque vi un tuit de ella con una calavera azul de su hijo. Permiso. Gisela Bernal de Yang o algo así. Esta. Sí, Gisela Bernal de Yang. Mirá la foto que tuiteó ella. ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Se me ve? Acá. Ay, no la puedo más. Venga. Mirá, y fíjate cómo estaba maquillada Cintia Fernández. Ah, 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 ah. Mirá. Bueno, no, ese es Ángel. Mirá. Mirá. Y ya te pusiste la careta, le pone. Y ya te pusiste la careta, pone Gisela Bernal. Y sí. Escandalete. O sea que recogió el guante. Claro. Recogió la careta. No es para menos. Esto lo habías visto vos. Esté atento yo a todo. Vení. Ahí está. Ya te pusiste la careta. ¿A qué hora fue esto? 23 minutos hace. Hace 23 minutos. Ah, hoy. Hoy. Ah, mirá, 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 mirá. O sea que recogió el guante. Recordemos que Cintia y Gisela eran muy amigas. De hecho, compartían Camarín cuando hacían extravaganza en Carlos Paz. Palangana en extravaganza. El primer año que Fabio Mendoza se presentó en Carlos Paz. Y después de esta situación es como que le preguntamos a las dos. Y Cintia dice, la verdad que no sé, prefiero no hablar. No, pero ¿por qué? Porque estaba hablando con Gabo. Porque estaba hablando con Gabo. Y están en juicio con Gabo. Sí, bueno, pero más allá de Gabo, antes le preguntamos, antes de que se confirme, me acuerdo que le preguntamos y ella dijo, no, es mi adentro. Sí, se quedó al lado de D-One, claramente. Pero reforzó estar al lado del D-One. Date ya, ya está, ya está, gracias. Reforzó estar del lado de D-One justo cuando baila con Gabo. Acuérdense que Cintia y Gisela Bernal y Gabo están en juicio. Claro. Y Cintia Fernández echó del camarín a Gisela Bernal cuando le tocaba con Echa. ¿Echó así? Sacó el cartel y dijo, no, es mi camarín. No, pero la explicación que da Cintia Fernández es lógica. Porque dice, si yo estoy con Gabo, que es mi partener. Si aparte las bailarines no tienen camarín y se cambian. Viene a cabarse conmigo. Y yo no sé si el encuentro de Gisela Bernal y Gabo, que es mi bailarín, no puede traumarlo, no puede perjudicarme. Traumarlo. Sí, traumarlo no fue la palabra. Pero no puede perjudicar después. Después es que me tiene que levantar en los trucos. Claro, es el que tiene que estar concentrado. Nada, me tira de cabeza y me quiebro la cola. Señoras y señores, Cintia Fernández, ¿se burló de Gisela Bernal? Pregunta. Si lo pregunta el productor. Yo le sacaría el signo de interrogación. Exactamente, aseveraría. Se burló de Gisela Bernal. Gabo, Santibarra, Cintia Fernández. ¿Cómo le explico qué mamá la que viene ahí abajo? Felicitaciones, son bombones totales. La bebé está, pero se puso a llorar por los ruidos. ¿En serio? No, te juro que bailan. Lo que pasa es que siempre te van a hacer quedar... Sí, estás ahí. A ver, ¿cómo baila mamá? Se parecen un toque al papá, ¿eh? Un toque, gracias a Dios. No tengo ese problema yo. ¿No hay semis cadenas? Sos brava, ¿eh? Es brava. Sos brava, porque esto después, ¿ves? Ay, Dios. Ángel, estuvo... A ver, es raro. El comentario... Cintia, ¿por qué no dijiste que no nos imaginamos? Viste cuando no se pare... Es raro decir eso, ¿no? Sí, se le tirás ese balazo a Bernal. Es un comentario, no sé, yo nunca digo... Sí, no. Hacete cargo porque después campanita viene y te contesta. Te juro que no fue por eso. Va, va, va. Si vas a hacer chistes con Gisela Bernal, hacete cargo. No, no, en serio, te juro, me pasó a mí con Fran. Te lo juro que me pasó con Fran. Primero fue lo del camarín, ahora venís con esto. No, yo en paz, yo coincidí... Yo con Gisela no tengo ningún problema, de hecho. O sea, nunca discutí ni nada y tenía la misma relación con... Tanto con Ariel como con Gisela. Me pasó mismo con mi bebé. A mí mi bebé no se parecía a nadie. Después, como van creciendo, decís... Ay, gracias a Dios que sos igual a tu papá. Ah, viste, porque después vienen los reclamos. Yo estoy segura porque amo a mi marido y es con la única persona que estuvo... Y bueno, ¿qué le dijiste recién? Te lo juro que no. Ya está, no hace falta que aclares más. Te lo juro, si no te digo, vos sabés que yo tengo cero mambo. Sos profesional del escándalo, no sos la lesbosa. Sí, pero te digo que mis tres hijas, gracias a Dios, me bajaron un poquito, ¿no sabés? Eso se nota, eso se nota. Pero te queda un poquito todavía de esa chispa. Yo no lo dije por ella, que se agarra. Si no lo digo, yo tengo cero drama. Cero drama. Cintia está en una etapa de monjita que no quiere reconocer. O se hace la monjita. Se hace. Cintia más brava que todos nosotros juntos. Lo que pasa es que la traición al carácter finalmente le termina saliendo la verdadera Cintia Fernández que tiene adentro. Creo que las chicas, las hijas, la aplacaron un poco, pero en el fondo es muy quilomero. Bueno, ahí teníamos que estaba disfrazada de destino, ¿no? En Carmen de Bicet. Es el destino, ¿no? Matilda. Es el destino, perdón. ¿Vos qué sos? Es el destino. Estabas viendo el lugar, Chos. Estabas enamorada del lugar. Estabas enamorada del lugar. Chicos, perdón. Es tu destino también. Se supo, se supo. Es mi destino. Está tan enamorada. Es el destino, ¿vieron? Pero en realidad toda la apuesta está como que toro. Claro. Es el toro que es el destino. Una versión bastante contemporánea. Y ella se jugó un montón porque no hacer con el tutú de Linda, me parece que está muy bien. Sí, viste. Qué bárbaro, ¿eh? Está muy bien haber elegido. No, aparte le fue muy bien. Le fue bien. Me encantó a mí. Y se jugó en lo que dijo también. Pero eso, qué raro. Marcea Colón, le quiero escuchar su apreciación con respecto a lo que dijo. No, me parece que públicamente, qué sé yo, en privado por ahí lo podés decir. Podés en privado, podés decir lo que quieras. Pero me parece que públicamente, con un tema tan delicado, cuando hay un menor de por medio... Que estamos a días de que sepa el resultado de la ADN. Sí, ¿no? Pero qué cosa puntualmente... Por más enfrentamiento que tengas con Gisela, meter el tema de la paternidad del ADN en el medio... Pasa que se detesta, se detesta. La realidad es que se detestan. Se detestan. El cartelito buscado que fue, le sacó el cartelito. Ella está trabajando con Gabo y son equipo. Y son un equipo fuerte. Son peligrosa parte. Entonces lo revanca Gabo. Y si Gabo está muy peleado con Gisela, va a ir a fondo. Sí, lo que me llama la atención de Gisela... Y Gisela Bernal también me dice, yo me la cruzo acá, yo no la saludo. Pero el tema no es que toque el tema. Pero que viene de alguien que también es mamá. Y entonces ella sabe lo que, digamos, el significado de esas palabras, el peso que tiene. Más allá de la historia y el camino que Gisela Bernal haya decidido para... Bueno, pero no dijo, no la nombró. No la nombró. Pero era un chiste, capaz que se le escapó un triste desafortunado en momentos estos, pero nunca la nombró a ella. A mí me parece que la parte donde ella se ríe de eso es lo que a mí me hace raro. Claro. ¿Pero el chiste fue para ella? No es que está hablando de eso. Mirá, yo se lo contaba recién cuando veíamos el tape. Yo siempre digo, cuando están mis hijos, que se parecen mucho a mí, siempre juego y digo, la verdad, la que se tiene que hacer una de ellas es mi mujer, porque son igualitos a mí. En tono de chiste. Ahora, si ese chiste yo lo pongo en la pista de showmatch a días de lo que pasó con Gisela Bernal y me pueden llegar a decir eso. Y enfrentada con ella. Y enfrentada. Ahora, yo la verdad que cuando hago ese chiste no pienso en Gisela Bernal. Ni en D1. La verdad, no pienso. ¿Pero por qué Gisela pone ese tuit entonces? Y porque se ve Gisela así. Bueno, porque cuando uno también tiene cola de paja con las cosas, siente que todo lo que dicen es para uno. También hay una realidad. ¿Y vos qué crees? ¿Para quién lo dijo? No, para no, yo creo que hay cosas que uno dice muchas veces que tiene a flor de piel y que son cosas que uno, que todo el tiempo dice, yo también a mi hijo siempre digo, yo no sé quién es la madre de este chico, porque es muy parecido al papá. O sea, los que lo conocen saben que se parecen mucho al papá. Sí, se hace el papá. ¿Entendés? Son cosas que, pero también es cierto que cuando uno tiene cola de paja con respecto a ciertos temas, cualquier cosa que uno dice, dice, ah, es para mí, y se pone el sallo. Pero es un chiste medio común. Es por eso digo, a su todo el tiempo. Lo que no le creo, lo que pasa es que cuando empieza la justificación, se empiezan a reír. Se empieza a trabar y se empieza a cualquier cosa. Se empieza a... Eso sí. Se había que decir, pero me parece que no hizo a propósito. Además dice algo así como, yo ese problema no lo tengo. Claro, ahí es donde pone el día. Por suerte, pero me parece que eso fue desde la verborragia de contar y hacer el chiste. Pero después, en el jueguito es donde, ahí sí, ahí está la cosa. Hasta Gabo le dijo, deja no hables más. Hasta Gabo le dijo, deja no hables más. Sí, por favor. Imaginate. Ahora seguimos, ya se va a Ilene, pero les digo, tengo un consejito antes para vos, que entonces y entonces Laboratorio Lea te presenta Cedric, el primer jarabe con Hereda Elix de venta libre. Cedric es un efectivo jarabe expectorante que descongestiona las vías aéreas y libera tus pulmones. Sí, señores. Cedric es de origen natural y lo puede tomar toda la familia. Viene en un envase más rendidor y tiene un rico sabor a miel mentolada. Cedric es alivio natural para toda la familia. Muy bien, gracias a la gente de Cedric. Y llegó la cartonera de braguetas. ¡No! La cartonera de braguetas. Llegó, llegó. Qué lindo que pases a hacer la azafata de Guido a la cartonera de braguetas. ¡Ay, horrible! ¡Horrible! ¡No! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Yo quiero una cartonera de braguetas! ¡Qué grita! ¡Yo quiero una cartonera de bragueta! ¿A quién tenés encerrado? ¡Qué bárbaro! Por favor, no le gustó nada, chicos. No, no le gustó nada, pero ayer se rió. Hoy se ve que asimiló y se da cuenta. Vamos a ver lo que pasaba ayer. Estás perdiendo, a lo mejor no viste el programa o lo querés volver a repetir. Lo querés volver a ver, mejor dicho. Esto pasaba ayer en una excelente noche, porque la verdad que le fue muy bien, ¿no? Te fue bien. ¿Ailén? No, no le... Porque la devolución de Moria no era mala. No, pero el número es bajo. Pero el número quedó el número bajo. Pero no estaba mal lo que le está diciendo, la estaba elogiando a ella. Yo me acuerdo perfectamente, lo estaba viendo. Y el broche de oro fue cartonera de braguetas. La estaba elogiando diciendo, la verdad que es muy difícil. Empezó a remontar con Moria la devolución. Se le trajo la máquina de humo de nuevo. ¿Dónde está, por favor? Bueno, vamos al tape, dejamos de fumar. Sí, por favor. Esto pasaba. Cartonera de braguetas. Lamentablemente me parece que le va a quedar ese mote a Ailén. ¡No, por favor! Cuando Moria pone la bala... No sé cómo es el dicho. Ni importa, tratemos de que no le quiera la onda. Y maten al señor que tira humo. Por favor, veamos el tape y después el tape a Ailén le contesta, porque tiene muchas ganas de hablar. Esto pasaba ayer en Showmatch. Fernando Bertona. ¡Ailén! ¡Bechara! Recién decían, la novia de Nicolás Cabré, ¿es oficial? Pará, no me lo tiren tan abajo al chico. Por eso, perdón. ¿Tarres? Perdón, ¿cuánto hace que está saliendo con Cabré? No, no estoy saliendo con él. ¿Se han visto alguna vez más después de las fotos de caras? No tanto detalle. No, pero están comenzando una relación aunque no estén de novio. No, 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 es mío mío. Me parece que la coreografía, tratándose del himno a la alegría, la novena sinfonía de Beethoven, que además es el himno de la Unión Europea, requería tal vez más elevaciones, más grandeza, me pareció todo como muy chiquito. Entiendo que la cuidaste mucho y que hace falta cuidarla mucho. Un gran esfuerzo, Ailén, un gran esfuerzo. Horrible todo lo que vi. Me gusta que ensayás y que le pones onda y que siempre, aunque Moria te diga de tus amantes, estás con una sonrisa, que nunca te enojas, te bancás los chistes de Cabré, te bancás de todo. Ese es tu plus, la simpatía, pero el baile es lo que te juega en contra. Señores, un uno. Cris, no me gustó la coreografía. Para no ser bailarina ni ahí, tenés buen torso y buenos brazos. Pero bueno, el baile clásico es todo un cuerpo. Es una tragedia. Cuatro. No me pareció tan desastroso, mirá, viendo de dónde venís, porque tu logro más grande fue estar al parada atrás de Ido Kafka, cuántos, seis años. Hay que corregir algunas cosas, si deberían hacerla. En la coreo me parece que es muy pretenciosa, como dijo Nacha, pero voy a dar un pequeño voto de confianza. Cuatro. Me pareció la rutina, o sea, la coreo, un poco pretenciosa. Demasiado cosa para una chica que no es bailarina. Y dentro de todo, bastante bien la noticia. Vamos, cabrón. Pero lo que más rescato de Ailén en esto es que mantuvo su coreo facial y que ella, que es una sonrisa constante, modificó su sonrisa. Y eso tiene un plus grande porque ella es pura boca y puro diente. Bienvenida a la pista. Y ojo con afanar a señores y decir que sos amigo. Y después, bueno, queda bien, mi amor, muy cartonera, de bragueta, mi vida. Muy cartonera, de bragueta, mi vida. Cinco. Yo no puedo creer. ¿Cómo te dio el jurado, Ailén? Yo tampoco puedo creerlo. No toman en cuenta que hace ocho días ensayé el clásico cuando una bailarina clásica está veinte años practicando tener línea. Debrito te dijo horrible. Sí, sí, bueno. Ángel, la verdad, es bravo, es duro, o sea, no tiene en cuenta nada. Y Morya, Nacha, Solita, ¿cómo tomaste, Polino? No, está bueno porque fueron a lo técnico, ellas son, grandes profesionales, con gran trayectoria, saben lo que es esto. Saben de qué es esto. cartonera de bragueta. esa fue cualquier. Me tendría que explicar, ¿no? ¿Qué es ser cartonera de bragueta? Estás cartoneando bragueta, como que estás cartoneando con Nicolás Cabré, con la bragueta de Nicolás Cabré. No, si supiera, o sea, primero, eh, mirá, no quiero hablar. Me hace que armar ante la sociedad, o sea, cartonera de bragueta, nena, o sea, no. Yo no. Decirle, nena, amor y a Kazán con esa liviandad. Y bueno, pero a mí tampoco nadie me dice cartonera de bragueta. O sea, si no quieren que le falten el respeto, tampoco me lo tienen que faltar a mí. Siempre me atacan y con el tema de los hombres, no sé qué le pasa. Le habré robado alguno y yo no me enteré. Bueno, seguimos desde Londres haciendo este show. Qué bueno. Llegamos a Londres. Bueno, cartonera de bragueta, ¿de serio no entendés lo que te quiso decir? No, primero, no le robé el novio a nadie. Porque me dice, andás robándole el novio, guarda con el robar el novio y cartonera de bragueta. Yo no le robé el novio a nadie. Yo te lo traduzco de esta manera. Ella dice cartonera o cartonero de fama a los que se enganchan para tener dos minutos de cámara de algo. Al ser cartonero de bragueta es como que vos usás los noviangos, los romances para tener un minuto de fama. Bueno, primero, llegué acá, fui a Zafata y eso y jamás se conoció un romance mío. Algún romance, claro. No se conoce de mi vida privada, no se conoce nada. Lo que Moria dice... Solo siempre fueron rumores y cosas, pero nunca se supo nada de mí y llegué al bailando sin colgarme de nadie. No, pero Moria argumenta que en algún momento te escucho en diferentes entrevistas, la oportunidad de Ministra BDB y otros programas donde has ido, donde hablaste y, digamos, diste detalles de tus varias relaciones con diferentes hombres del mundo del espectáculo, desde futbolistas, actores, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy muy bien educada y yo respondo cuando me preguntan. Si me preguntan por tal, digo tal cosa, si me preguntan con el otro, digo, no, sí, o sea, lo que sea. Ahora, ¿qué te pasó ahí? Porque vos, yo veo que la respuesta tuya es que te empezás a reír, digamos, te causó gracia lo que te dijo Moria. Después es como que reaccionaste, cuando te estás haciendo la nota, Guido, hay que decir, la verdad que me cayó mal. ¿No te diste cuenta ahí en el estudio para decirle, retrucarle a Moria que la verdad que se estaba desubicando? A ver, primero, Moria tiene una lengua que o termino llorando o termina ganando ella. Es así. O va a ganar ella siempre. No me voy a, claro. Va a ganar ella siempre. Con la lengua que tiene. ¿Te dan ganas de llorar o te causa gracia? Porque nosotros vemos que te reís. En ese momento me reí, no me causó, como que no me pegó tanto. Después cuando la gente te empieza a decir, nena, y que pegó tanto que me haya dicho eso, digo, ah, ok, es grave. está un paso decirte ligera de cascos. Claro, que en definitiva es problema mío. Rapidita, rapidita. En definitiva es problema mío. Lo que pasa es lo que llama la atención es que, como decía José antes de presentar el tape, te lo dijo con tan buena onda que uno, está bien la reacción que vos tuviste porque te venía diciendo cosas tan lindas en la devolución del baile que terminó como con el cierre fue, oh, mi amor, dejá de cartonera de braguetas, que uno también se hubiese reído, yo qué sé, yo también me hubiese reído porque no es que te venía dando mal, si esto mismo te lo dice Nacha Guevara con su tono, con su tono fuerte, con su tono ácido, es fuerte. ¿No de verdad te hubieras reído? Sí. ¿Que dicen cartonera de braguetas? Pero en el tono que lo dijo Moria, sí, igual. A veces pasó lo mismo que me pasó a ella porque después me lo pongo a pensar y digo, pará, cartonera de braguetas ¿qué quiere decir? Cuando te pasas a pensar lo que significa y que toda la gente, porque todas las mujeres saltaron a defenderme un montón. Eso es verdad, me llamó la atención. Claro, entonces me parece que la desubicada es ella. En realidad lo que te dice Moria es cambiar el discursito de la previa, empezar a jugar con otra cosa porque ya fue. Sí, te está pergozando. Porque lo que siente Moria me da la sensación o por lo menos con el jurado es que ya cansa esa previa, empezar a hacer otra cosa porque ya no sorprende. Si a Moria le gusta cuando la gente hace prensa de otros por otros, le gusta crear ella. Es una cosa que se repite y entonces te dice, bueno, empezá a crear otra cosa porque ya está. Pero tengo una pregunta, Ylen, digo, ¿vos te estás de novia o no con Nicolás Cabré? No, no estoy de novia y a ver, estuvo re divertido anoche. A Moria capaz que no le divirtió a vos, pero a mí me re divirtió, estuvo bueno, estuvo divertido. ¿Y a Nicolás Cabré le divierte? No. No sé si volviste a hablar con él después de esta situación. teniendo en cuenta cómo es Nico, quienes lo conocemos, tenemos que generar esta situación. Está todo bien. Pero las fotos, ¿dónde son? Las fotos son afuera de mi edificio. ¿Robadas? No sé cómo. ¿A mí nunca me siguió nadie? ¿Quiere comprar un departamento ahí o a qué fue? A ver, a mí nunca me siguió nadie y no tengo una foto con nadie. Pero pará, ¿puedo preguntarte a qué fue a tu departamento? A tomar mate. De verdad te lo digo. Ah, ¿no lo sabías eso? ¿Y a qué va a ir? Vos también, pregunta acá. Escucha, ¿me había yerba o no? ¿Podés traer yerba y mate? Quiero que haga mate en vivo a ver si es buena mateando. Porque acá vamos a desmitificar esto. Olvidate. Quiero saber si es buena haciendo mate. Traiga bombilla, traiga un porongo, iba a decir un porongo, pero va a ser un porongo. Pero traiga algún mate. Me lo imagino a Cabré, che. Sí, traigo. Y más terminemos con el mito de que a Cabré no le gusta. Chicos, como dije, todas chicas famosas, mamá lo vi a Cabré salir con una chica de un banco. A lo mejor sí no te enteraste. A lo mejor sí. Decime la verdad, si a un pibe no le gusta, va a salir con Luisana, con la flor torrente, con ella, con Aineco. Se mueve en este medio. Se mueve en este medio. Y yo se me ocurre en el paráneo. Pero, pero, ¿cómo vamos? Se mueve a este medio. Se mueve. Se mueve. Se mueve todo lo que camina. Se mueve a todo el medio. Si yo no hubiera querido colgar tanto de Nico Cabré. Pero, para, para. Hubiera salido a contar, como hacen muchas, hasta las posiciones que tienen. O sea, que eso me parece de cuarta. ¿Estás confirmando que entonces hubo algo? No, 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 pero digo. Está bien lo que dice. Me están diciendo tanto que me cuelgo de él. ¿Cuántos amigos feos van a tomar mate a tu casa? Mirá, perdón, Ronel, ¿fue a tu casa a tomar mate? Esperá, ¿cuántos amigos feos? Yo tengo muchos amigos y yo soy de Puebla tomás mate todo el día. Sí, feos ninguno. Tengo muchos amigos. Luguercho, Luguercho. Luguercho, sos amigo de ella, Luguercho. ¿Quién era? Es el único amigo feo que tiene, quiero que lo sepa. Es feo, Luguercho. Pero pará, es lo más. ¿Vos fuiste a tomar mate a la casa de ella? No, ella fue a mi casa. Estuviste bien. Pero no fue en caras. Pero pará, Aguilén, ¿dónde se conocieron? Era de bombonas, así. Tenemos amigos en común. Tiene amigos en común, un día llegó a tomar en Bate tu casa. Pero lo que dice es cierto, ella no salió a llevar a ningún lado. Simplemente una revista robó una foto porque creo que lo sigue era Nicolás Cabré para ver con quién se ve. Pero ¿quién lo va a seguir? Pero pará, pará, ¿puedo hacer el abogado del diablo? ¿Quién lo va a seguir? Yo te voy a hacer una pregunta que no quiero hacerte. Me pongo en el lugar de mi madre que debe estar en este momento, chichita, este besito para vos, este besito para vos, que debe estar en el programa. Porque un desconfiado, que no soy yo, mi madre tampoco, pero puede decir, ¿y cómo es que la prensa se enteró? ¿No habrá sido esta chica? Que llamó. Que llamó, porque yo, discúlpame, alguien haciéndote guardia en tu casa, salvo que alguien le haya botoneado o que se entere que está saliendo con Nicolás Cabré. Porque yo me imagino, imagínate que tiene que estar en tu casa, en la casa de todas las solteras lindas, no hay tanto fotógrafo. Los fotógrafos no los siguen a Cabré por decir, ay, hoy no sigo a Cabré. ¿Por qué? Pero para por qué no se vean tanto, ¿por qué no? Porque el periodismo no se maneja. No, no se maneja. Yo te empiezo a seguir a vos, a hacerte una guardia. Cuando hay un rumor, es al revés. ¿Tenés un dato? No, chico. ¿O vos tenés fotógrafos todo el día en la puerta de tu casa? No tengo ninguna noticia para contar y salgo con el cochecito con mi hija pasada. A veces lo siguen para el chino. Está bien, por ahí porque te quieren sacar una foto con tu hija. Bueno, pero pará, no le acusimos a ella de algo que no sabemos. ¿Cómo crees que va la prensa a tu casa? ¿Por qué motivo? A ver, por mí no, está claramente que por mí no. Mucha gente piensa que yo mandé fotógrafo no sé qué. Primero, cuando estaba en a todo, nada, mandaba al frente y no mandé a nadie. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y ahora que estoy bailando voy a tener necesidad de mandar al frente a Nico Cabré. ¿Puedo decir algo para defenderla a Ilén? No, no. Es un momento donde Cabré es noticia. O sea, la verdad, porque se está hablando de varios romances, de otras historias. Siempre fue noticia Cabré igual. Entonces, se le puede estar haciendo tranquilamente una guardia a Cabré para ver si es... Pero ¿por qué hay un dato? Lo de Luli para confirmar. Pero ¿por qué hay un dato? Eso es lo que quiero explicar. O sea, porque todos los balanes tendrían una guardia. Es que hay un dato. Lo que pasa es que lo que sorprende es que apareció ella a cuadro. Bueno. Porque en realidad van a buscar a otra mujer. El dato del que estamos hablando, del que está hablando Luis Pi, es Luli Drozdex. Claro. Luli Drozdex... Y por arte de magia, mirá. Sí, por arte de magia aparece en nuestro móvil porque Luli es la sindicada como la novia de Nicolás Cabré. La oficial de Office Girlfriend. Qué lío, chico. Puedo decir una cosa antes. Es la que se autodefine como novia porque de ella sí que no apareció ninguna foto. No hay nada que lo pueda confirmar. Pero ¿dónde lo confirmó que ella que es novia? En todos lados. Ella lo dice. Se sentó en todos los programas a colgarse de Nico Cabrán. ¿Por qué estás tan enojada vos? Pará, pará. ¿Por qué estás enojada que tu amigo está de novio? No, no. Primero no está de novio. Primero no está de novio. Me molestan las chicas como esta, piba, que me estuvo diciendo de todo por Twitter. No. Cuando la falta y hambrienta de cámara es ella. Pero para vos recién te escribías una situación de que vos hubieses hecho si en realidad querías braguetear, no, carcatear braguetear. ¿Bragetear? Entonces, cuando vos describiste eso, cuando vos describiste esa situación en la que decís si hubiese sido una cartonera de braguetes al día siguiente me hubiese sentado, ¿describiste lo que hizo Luli? Sí. Ah, bueno. Y el otro día se sentó en todos los programas a decir, a contar todo. Pero para vos que sos amiga de Cabré, ¿te consta que estuvo con Luli? No. ¿No estuvo con Luli? No te lo contó. Y yo cuando le pregunté ¿estás con Luli? No, no estoy. Listo. No es novia de Luli. Suficiente. No es novia. Sí, no. A ver, la tenemos a Luli Guido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pau, José. Acá Luli Drozdek dice todo lo contrario. Todo lo que dice Ailén lo desmiente. Buenas tardes, Luli. Bienvenida. Este es el show. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy tranquilo. En realidad... Estás enojada igual. Recién estás muy enojada con las declaraciones de Ailén. No, no. Bueno, más allá. Pero digo, en realidad me dijeron no, anda a promocionar el videoclip que vas a hacer con el Tirri y Carly. La semana que viene, no. Ahora lo promocionamos. No vine para eso. Ahora lo promocionamos. Sí, ya hablamos de todo eso. No vine para eso. Ah, bueno. Pero discúlpame, si yo agarro tu perfil de Facebook, ¿qué parece? Soltera, de novia, ¿qué parece? Soltera, soltera. Estoy hace un par de meses soltera ya. Ajá. Estoy soltera. ¿Comás el mate con Cabré? No, 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 chicos. No, no cuento qué hago. Me dejo de hacer de mi vida. Pero hay una diferencia que yo no me senté en ningún programa. Simplemente vine solamente el otro día al diario de Mariana porque de verdad me llamaron de todos los programas que se te ocurran que hay y dejan de haber. Y la verdad que no fui a ningún programa para Ailén, lo digo. Y bueno, justamente el otro día fui a un programa para aclarar que no estoy con él. Hablé de una forma muy cordial, muy educada y muy sofisticada. Pero para acá hay una contradicción porque acá Mariana Abrey también, porque Ailén obviamente es parte de esto, la saco. Pero bueno, Mariana Abrey dice que sí te escucho decir que sos la novia de Nicolás Cabré. Sí, especialmente en el diario de Mariana y en otros sitios también, digamos. Y la información trascendió y no hay ninguna foto que lo certifique. Entonces yo me pregunto de dónde sale la versión. Nico Cabré no va a salir a confirmarlo jamás. No, no lo veo sentado acá en el diario que se yo hablando del romance. Ni haciéndolo trascender porque es un tipo muy discreto. Entonces, digo, sé que viene de vos y que en definitiva vos también te sirve. Digo, ahora vas a hacer un videoclip. ¿Por qué no? Está una muy buena prensa para vos. No, no, a ver. Yo tengo un montón de trabajos que estoy cerrando. A ver, yo estaba haciendo una obra de teatro que se cayó la gira que es la de Gustavo Bermúdez y Miguel Ángel Rodríguez. Ajá. Y ahora me tengo que ir a filmar una película afuera, hacer un videoclip y demás porque obviamente en esta época del año hacer otra obra de teatro es muy difícil. Por ende, ya tengo propuestas para fin de año que calculo que, bueno, no sé si todo el mundo la tiene. O sea, eso por algo será. Digo, en vez de estar atrás de Guido Casca mostrando una cajita yo fui a estudiar Historia del Arte, Teatro y demás. Me entendés hace 10 años que estudio y sigo... No, perdón, ¿qué? Mirá, Luli, no me vas a hablar mejor. ¿Ustedes se conocen de otro momento de la vida? Sí, la conozco, trabajábamos en la misma agencia. Ella no me tiene solo bronca por esto, pero bueno. ¿Por qué? Vamos a pasar, Luli. Pero para, Luli, vos te estabas hablando de tu trabajo, pero Ailén también hizo una gran carrera porque no solamente empezó como azafata de Hidro Casca que es un puesto que varias chicas quieren. De hecho, las chicas van cambiando todo el tiempo. Son modelos. Muy requerido el puesto de la azafata de Hidro o estar acompañándolo a Hidro porque es uno de los programas más exitosos acá del 13. Pero también entró al Bailando como titular y hoy por hoy es una integrante del staff del Bailando. El problema de ustedes, ¿de dónde viene, chicas? No, de ningún lado. No, no, no sabía que ella tenía un problema conmigo. De hecho, el otro día estuve... ¿Lo tenés? ¿Yo? No, de ninguna forma. Pero acá en Twitter pusiste esta es capaz de matar a la abuela por un minuto de cámara. Me parece que el minuto de cámara era el problema que tenés vos. No, no, no. Porque el otro día una persona me mandó un Twitter diciendo pero ella no salía con otra persona que es también un actor muy conocido. Y yo dije, bueno, por ahí, no sé, lo mandaste a frente al primero que se dio. O sea, por ahí, no sé, está saliendo con algunos famosos y justo se dio que lo pudiste mandar al frente a él. No sé. Pero igual, chicos, yo no tengo nada que ver en esto. Yo de verdad... A ver, surgió un rumor a raíz de que seguramente me vieron en un bar hablando con él o demás, no sé. Pero digo, surgió un rumor en donde yo no tengo nada que ver, yo no dije nada. O sea, yo no dije, sí, chicos, estoy con él y nada. ¿Ustedes compartieron otro hombre? No, no. Digo, aparte de cabré en caso de que esto sea cierto, ¿no? No, no, no. Leandro Santos fue tu novio, ¿no? ¿Mucho tiempo? Sí, cuando éramos chicos. Yo lo conozco desde que tengo 15 años a Leandro. También era el dueño de la agencia que creo que no existe más. Sí, existe. ¿Existe la agencia? No, no, no. No, no, no. Pero fue novio. O sea, ese hombre no lo han compartido. No, no, no sé. No, no. Está bien. ¿Y por qué estás enojada vos con ella de otra cosa? No, nada, digo... El famoso no me hagas hablar, te dijiste. Porque no, sé muchas cosas también de Luli, ella de mí, y que no sea cara santita. Pero ¿por qué te tiene... Y aclaro otra cosa, Luli, porque supuestamente vos no decís nada y sos una... monjita, no sé. Pero cuando un periodista te dice... Y no es que te llegó un mensaje de él al mediodía, disculpame, pero a mí mi WhatsApp no lo ve nadie más que yo. O sea, si alguien sabe algo de mi WhatsApp es porque yo anduve bokeando. Es así. Sí, pero no sé a qué vas. A nada, que la que habla y le encanta, sos vos. Pero ¿qué sentís? Que ella es la que le informa a los medios de algún encuentro con Cabré o le muestra el teléfono a la periodería. No, si no habría fotos, quiero suponer si yo estaría con alguien y no es el caso. Te indicás que ella se paseó por todos los programas, Marianita también y ella dice que no. Bueno, busquemos los tapes. Estuvo en el diario de Mariana hace tres días. Y dijo que estaba haciendo una bonita en la tablera. O sea, a eso fue. A eso fue. Después lo que dijo especialmente, la verdad no le seguí el textual, pero a eso fue. ¿Y por qué fuiste vos al diario de Mariana? ¿Por qué fuiste invitada, Luli, a presentarle el videoclip con el Tirri? No, no, no. Hoy pensé que sí, pero no. Es así, chicos, el martes pasado, o sea, hace más de una semana, surgió un rumor que lo levantaron por todos lados y mi teléfono no paró de sonar de verdad. Y todo el mundo me preguntaba, ¿estás con Cabré? Igualmente, Luli, vos compartís grupo de amigos con Nicolás Cabré. Lo conocés a Nicolás Cabré. No podés decir no lo conozco. No, 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 lo conozco. De hecho, a ver, compartimos un bar que fuimos en común yo con mis amigas, él con sus amigos y seguramente de ahí surgió el rumor. El tema es que, a ver, yo me estaba mudando, tenía un flete en la puerta de mi casa y el teléfono no me paraba de sonar. Entonces, no atendí el teléfono por un día y al otro día me siguió sonando. Entonces, atendí el teléfono y le dije a un periodista, che, de verdad, estoy usando el teléfono, me estoy mudando, estoy con los fletes, tengo un quilombo y de verdad, no me llames porque no te voy a decir nada. No tengo nada para decir, ni que sí, ni que no, ni nada. A raíz de eso, peor, entonces ahí salí a los dos días a decir, chicos, no tengo nada. Si fueras novia de Cabré, ¿lo contarías? No, tampoco lo contaría porque no tengo nada que contar, no me, no, no soy este perfil de chica. O sea, yo hace cuatro años que trabajo, chicos, en teatro y de verdad, trabajo un montón y nunca, nunca se supo nada de mí porque no es mi estilo. Yo voy, hago mi obra de teatro, me voy a mi casa y listo, chao. Luli y Ailén entre las dos, ¿me pueden decir cinco virtudes que tenga Nicolás Cabré? Porque es una cosa que nos la preguntamos muchas. De verdad, ¿pueden decir entre las dos cinco cosas buenas que tiene Nicolás? entre las dos. No, entre las dos, entre las dos no, cada una no porque no les quiero pedir tanto. Pero que tenga, que no sea que es famoso. Paren, no quiero hablar de él. No, no, las dos lo conocen, eso no lo pueden negar. Hacen muy ricos mates. No quiero que me digan, no, el salto del tigre, no cosas íntimas, no cosas de la intimidad sexual del chabón, pero que me digan, es esto, o sea, como tipo, como persona, ¿qué tiene de bueno Nicolás Cabré? Necesito saberlo, o sea, es una cuestión personal, lo quiero saber. Empezando mi idea, y leen ya. Eh, pará, no quiero hablar de él, pero por una cuestión de... No, 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 pero no quiero que me hables intimidades, pero lo conocés, o sea, te viene una foto con él. Sí, lo que conozco de él es un gran tipo. No me importa su pasado, lo que ha salido, o sea... Es buen amigo. Sí. Tipo, necesito, estás después de hablar, es una persona que se puede hablar, y no desde yo, la chica del bailando, y él el actor. Che, y si mañana... Ailén y Nicolás. Y si mañana tu amigo Nicolás te dice, che, ¿sabés qué? ¿Me están pasando cosas con vos, Ailén? ¿Vos vas a decir, ¿crees ubicado que sos? ¿Sos mi amigo? ¿Esa es la frase? O... Y bueno, a mí también me están pasando cosas. Y si me están pasando cosas, se lo digo. ¿Y te están pasando cosas? No es mi amigo. Es tu amigo. O sea, que si se llega a estar tomando mate un día con vos, entre bombilla y bombilla, se confunde y te tira el pico, vos decís, ¿qué haces desubicados? ¿Somos amigos? Como tantas veces me lo han dicho las chicas a mí. Siempre cuando voy al beso, ¿qué es ubicado? ¿Sos mi amigo? Siempre entra a contramano. Pero sos más bueno. Claro, pero por eso digo, Nicolás Cabret, ¿te dice eso? ¿Vos le decís, sos un desubicado, sos mi amigo? No me vas a reír. No hay más preguntas, señor juez, no hay más preguntas. Bueno. ¿Usted, Luli, si Nicolás Cabret siendo amigo suyo, se desubica y le quiere dar un beso, ¿usted le dice qué desubicado que sos, Nico? ¿Qué desubicado? Las mujeres somos histéricas, es así. Pero no, vuelvo a aclarar que no tengo nada con él, lo vuelvo a aclarar. ¿Te gustaría tener algo con él si de mañana se desubica? Y te dice, Che, Luli, ¿sabés que me di cuenta que quiero que seas el amor de mi vida? Sos el amor de mi vida y quiero que seas la madre de mis futuros hijos. ¿Vos decís que desubicado? No, bueno, no sé, la verdad que no me pasó. Lo conozco por amigos en común y lo vi en un bar y nada más. Igual estaría bueno que diga alguna virtud de Cabret, como le preguntó Connie. A ver. ¿Vos, Luli, alguna virtud? No, es muy simpático, a pesar de lo que parece. Sí, Jorge Corona también es simpaticísimo. Sí. ¿Vos sabés que acá me confirman la información? No sabés, Julio Chávez, qué simpático que es también. ¿Qué información te confirmó? Esto que decía recién en relación a lo que, bueno, pasó en el diario de Mariana, que efectivamente ya fue a hablar especialmente de esto y no solo me confirman eso, sino que además ella le habría mostrado, bueno, le habría no, le mostró un mensaje de texto, un mensaje, perdón, de WhatsApp a un productor donde ahí estaban los supuestos mensajes, digo supuestos porque no sabemos si vienen de o no de Nicolás, de Nicolás hacia ella. ¿Ah? ¿Esto no es así? ¿Y qué decían? No, eso no ocurrió y se ocurrió y se ocurrió. O sea, vos nunca le mostraste tu teléfono celular con los WhatsApp que Nicolás te mandó a vos. No, no, jamás. Y si es que lo mostré y estoy mintiendo que diga qué decía porque no decía nada. O sea, es imposible porque nunca mostré nada. No suelo hacer esas cosas, chicos, de verdad. No, no es mi estilo, no me gusta. Ya seguimos, chicas, van que en un segundito, por favor, porque quiero preguntarle algo. ¿Sabían ustedes que las casas no se miden más en metros cuadrados? Ahora se miden en emociones. 12 metros cuadrados de desayunos alegres para la cocina, una pared de buenos sueños para el cuarto de los chicos. Así que ya sabés, si vas a pintar tu casa Casa Blanca, tu casa se vive en emociones. Perdón, productor, ¿esto es off the record? Me encanta decir off the record. Es una nota que le fuimos a preguntar. ¿Picante? Eso no es off the record, creo que es. No, es una nota. Off the record es cuando se dice algo fuera de cámara. Fue picante Moria, esto fue el momento que va en el corte. Quiero pasar la introducción a ver qué es lo que vamos a ver en el. A Moria le fuimos a preguntar obviamente sobre Ailén cuando le dijo la famosa frase cartonera de braguetas. ¿Fueguido? Sí, ¿eh? ¿Fueguido fue? No, fueguido. Llamática televisivo que es lo mejor que escuche en la televisión, perdón. A ver, Moria le responde a Ailén y ¿qué dirá? Tengo mucho miedo. Nada. Los clásicos para el jurado se vienen muy difícil. Cállate a un lado, ahora Ailén Bechara. Pero a mí me viene bastante bien, por no ser, yo le puse a morir. Te sorprendiste, ¿no? Sí, pero ella me viene sorprendiendo. Lo que me hace gracia es que ella siempre se ríe, se ríe, le diga lo que le diga, se ríe. Entonces está bien, está bien. Me sorprendió desde el primer momento, yo te digo, la que menos esperaba fue ella misma se vendió. Un día la escuché decir, yo no sé nada, no me acosté, salí con tal, 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 di ella misma a los chicos que aunque había salido, entonces yo cuando me presenté dije, mira, yo lo mismo que conozco de vos que dijiste que eras de Madera y saliste con tales personas. Por eso empecé a, no a joderla, a seguirla con su currículum. Le dijiste cartonera de bragueta. Claro, porque si me está diciendo Polino que Cabrero está enterado, está cartoneando y él está cartoneando la braguetita. Yo quiero decir que estuve el viernes con Cabrero, está enterado que está de novio con la chica. Y yo le dije a todo el mundo que no es mi novio. Es un amigo. Es un amigo. Papito. Ella dijo que seguramente vos le decís eso porque a lo mejor le habrás robado, ella te habrá robado algún novio o un hombre y ella no lo sabe. ¿Robar un hombre? ¿A mí? Nada que ver. No sé. Además hace tiempo que no estoy en pareja, no tengo la menor idea. No, no, no. ¿No le gustó mucho lo que le dijiste? Sí le encanta, mi amor, está ahí la sonrisa de oreja a oreja, le encanta que le digan cosas. Otro acting que hace esta. ¿Cartona de bragueta y cartona de cámara tal vez? Claro, y además sale con esta estupidez de que me robó algo, por favor. Soy una señora mayor que no tengo ni ex, yo, decirle. Lo mío es, tengo arendo, no ex. Mucho chongo como nunca. Mucho chongo como nunca que se ubique y se deje de cartonear. Y que mejore la boca porque los dientes quedó. Y si haga algo que fue una audióloga porque no entiendo lo que habla. Bueno, yo pensé que iba a pedir disculpas pero no, parece que todo lo contrario, algo con los dientes. Pero vos tuviste algo, digo, dejame entender, Luli trabaja con Moria, trabajó con Moria, por eso Moria, digo, para poder interpretar esto, ¿puede ser o no? Puede ser, puede ser. ¿Por qué querés decir el ataque de Moria? Moria salió el otro día a decir que la señorita Luli Drozde que estaba con él, ella lo dijo. Sí, Moria lo dijo. Ah, esa impuso entonces eso. Era la novia, dijo Moria. ¿Vos trabajaste, Luli, con Moria? Sí, la conozco, de hecho, esta temporada en Carlos Paz yo estaba en el Teatro de Abajo con Gustavo Bermúdez y ella en el Teatro de Arriba con Priscila, la conocí obviamente en el verano. Entonces puede ser por ahí. Y ahora estamos haciendo unos espectáculos los fines de semana también. ¿Con ella? ¿Le conté lo de Cabré a Moria? No, 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 le dije que estaba conociendo a alguien. A Cabré. Ah. No, 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 nunca nombré a nadie. ¿Por qué Moria dice Cabré? Porque obviamente lo dedujo porque hace una semana que estaba saliendo todo el aire. Claro. Ajá. Pero nunca, a ver, pero no hablé nunca de nada. O sea, de hecho, a ver, nunca pasó nada con nadie. Moria Divina no es. Moria es divina. Adivina, adivina. Moria, Moria es divina y lo ocurrente. Moria es divina y ocurrente. ¿Y adivina? Y es inimputable también. ¿Y adivina es? No, no sé, no sé. No es adivina, por eso tiene razón. Si vos lo dijiste Nicolás Cabré, ¿por qué va a decir ella Nicolás Cabré? No, de verdad, nunca, nunca, no, no cuento las cosas que hago, dejo de hacer. Aparte, chicos, de verdad, yo estuve un montón de tiempo de novia y ahora estoy soltera y podría ser cualquiera y la verdad que no lo hago. Y nada, o sea, hablar con alguien por WhatsApp o entretenerte o ir a tomar algo con alguien en un bar, pero con amigos. No tiene nada de malo. Toma Ailén. Igual seguí el consejo del tío José. Eso es verdad. Seguí haciendo cualquiera, a pesar de que se hace cualquiera. Hace el lío. Luli, gracias. No, no, no es que digo que sea cualquiera, no, por favor. No, no, ya sé, gracias. Gracias Luli, gracias Guido. Gracias, gracias. No le preguntamos el videoclip. No le preguntamos por el videoclip, se cortó el móvil. ¿Qué pasó? Guarda la cara de Ailén mientras Luli hablaba. Ailén estaba bien. Lo decía la chica de la llamada. Igual es muy estilo. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Qué cosa. Tienen que hablar con vos, Vení. ¿Vos sos buen productor? Ya que sos el A y el mimado de Tinelli, ¿sos buen productor? El niño mimado. ¿Sos el niño mimado? ¿Sos un gran productor? ¿Estás petiso? Hay que tratarte bien. Sí, estás petiso. Estás petiso, pero me la piso. Escuchame. La bota manga, la bota manga. Escuchame una cosa. ¿Vos sos un gran productor? De uno a diez. Para Tinelli sos un diez. Vos sos el mejor del mundo, de la vida. Yo creo John Mayer que están buenos. Sí, sos bueno. Sí, hago John Mayer. Mirá los títulos. Mirá los títulos. Pero haces este show. Él le hace todo. Él le hace todo. Mañana, sentadito acá. No, mañana no. Mañana, sábado. Bueno, es el lunes. Después si hablo de la tarde que no lo lleve. No, no. ¿Tiene actores? Nicolás Cabré acá en vivo. No creo que quiera. ¿Por qué no? ¿No sos un gran productor? Complicado. Está pidiendo también. Perdón, ¿por qué? Pedí en la Elia, me la pite y lo mismo. Perdón, no, no. Decida. Perdón, ¿por qué no puede Nicolás Cabré? Canal 13 es su casa. El 13 es su casa. ¿Por qué no puede venir acá? Porque me tiene bronca a mí, no. Yo me llevo a hablar con Nicolás Cabré. Él es fanático mío. ¿Sí? ¿No lo escuchaste diciendo vos o nunca? Nunca. Yo tampoco. No es fanático de nada más espectacular. ¿Lo podés traer acá? ¿El lunes puede venir Nicolás Cabré acá? Es más probable que te pueda traer Ricky Martin que Nicolás Cabré. Ya todo hecho, Ricky Martin, entonces. Y que vayamos a Turquía todos juntos. Ricky Martin de Turquía. Por favor. Sí, y ahora vamos a ir a lo que algún día tenía que pasar esto. Algún día tenía que pasar. Pero antes, pará, le voy a contar esto. Ustedes saben que Piero presenta un nuevo lanzamiento. Mirá. Piero Rinova, con doble N, Rinova. Innovamos también con doble N para renovar tu cuerpo y mente. Su modelo de espuma de alta densidad se llama Piero Yoga y es el único colchón del mercado que te permite elegir entre dos sensaciones diferentes en un mismo lado. Piero Yoga es el colchón perfecto para mantener equilibrio en la pareja. Entérate de las novedades en Piero.com.ar Probá el mejor colchón en tu Piero exclusivo más cercano y realizá tus actividades diarias con la mayor vitalidad. Piero, el mejor colchón. Piero, Piero es el mejor colchón. Yeah. La novedad. Venía teniendo noches inolvidables en homenajes en vida porque sinceramente lo que hace es muy bueno es uno de los grandes humoristas que tiene este año Showmatch en el certamen pero ayer no fue la mejor noche. Tenía que pasar algún día el cachetazo le iba a llegar y fue ayer la peor noche de Campi y eso que fue Jorge que lo aman a Jorge. Sí, pero bueno bailando clásico se ve que no. Parece que Jorge es bueno para bailar el hula hula pero no para bailar el clásico. Esto le pasaba ayer a Campi la peor noche de Martín Campilongo. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Reali y a vos señor Jorge. El fútbol de Drácula se viene con todo. Denise, ¿cómo lo ves a Campi en el clásico? Genial. Le di todos los tips y va a bailar muy bien. Yo lo aconsejo. Mirce ríe. No, no tengo autoridad en casa. El bailarín en casa es él ahora. ¿Viste algún video? No te vas a sorprender ahora. No, bien sallos. ¿Qué tal? Es complicado. Es difícil el clásico, ¿no? Complicado. Pero viene muy bien. Vi más acting hoy que baile de tu parte. Hiciste algunas cosas pero bueno, no alcanza. Para mí no alcanza. Son cuatro, están duros. Yo le hubiera puesto un poquito más de dificultades porque al principio hizo unos entrecacates y unas cositas que yo las esperé porque las pudo hacer que al final tuviera como más dificultad. Creo que podías haber hecho cosas un poquito más complicadas. Cinco. En el ballet no existe la palabra, existe la mímica y el señor en un momento se sacó los dientes y empezó a cantar. Nada que ver, puesto en la sópera ni comedia musical. O sea, la palabra en el ballet está reemplazada por los gestos y él no sé lo que quiso hacer. Cuando se sacó los dientes y cantó, digo, ¿qué pasa, papi? Cinco. Yo creo, pero que acá se podría haber trabajado también la parodia del ballet. Viste que se puede hacer un ballet en serio pero en parodia y este personaje ayudaba muchísimo para eso. Creo que si hubiéramos ido más por el lado del humor tal vez hubiese salido mejor. Al principio pensé que era una parodia cuando te sacaste los Dracu Dracu y cantaste pensé que eran chistes que venían lo que estaba haciendo. Uno. 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 ¡Bravo! ¿Cómo lo podés creer, Denise? ¿Cómo lo viste? ¡Era genial! ¿Cómo definirías lo que hizo, por favor? Muy zarro, muy zarro. Campi. Qué difícil, ¿no? Difícil. Ya sabía que iba a estar complicado. Fue complicado ensayar, generar la coreo. La verdad que a mí me demandó mucho más esfuerzo físico el strip pop ese. Tal vez porque yo no entiendo nada pero me pareció más difícil lo otro que esto. pero lo que pasa es que el clásico qué sé yo es como hacer Shakespeare. ¿Cómo te sentiste bailando? Ah, yo me divertí. La respuesta del jurado digo el uno de Polino Bravo. Sí, pero está bien es parte del asunto. Polino es muy estricto. Yo estoy para entretener a la gente mientras que la gente se ría bueno, que me pongan los unos que quieran. Muy bien, ahí teníamos a Campi que no fue la mejor y se le tenía que pasar alguna vez. Yo te digo una cosa, va a haber 500 sentenciados. Sí, ahora van todos. Muchos bajos puntajes. Hasta ahora que se afa Cintia Fernández hasta ahora. Hasta que veas el programa de hoy porque hoy baila Alberto Samir. No se pierdan el puntaje de Samir porque va a traer un despelote el lunes. No se pierdan porque va a ser un terrible lo de Samir en lunes. Baila Samir, Flor de la B y Candela Ruggieri. ¿Sabés cuál es el secreto para alcanzar tu peso? ¿Cuál? Sos vos. Porque para perder peso te esforzás mucho y querés ver resultados concretos. Me decís algo que realmente funcione para que tu esfuerzo se note. Laboratorio Lea te presenta Lisopresol para alcanzar tu peso y controlar tu apetito. Mirá, me vas a acordar de Mechara con Guido. ¿Ves? Estoy así y vos estás como Ailén. Ahí está. Lisopresol para alcanzar tu peso y controlar tu apetito. Mirá, Ailén. Lisopresol es el único suplemento con Ideal-G que ayuda a reducir la asimilación de carbohidratos y grasas a estimular el gasto calórico y generar sensación de saciedad. El mejor compañero es muy fácil de encontrar. Lisopresol para que tu esfuerzo se note. Muchas gracias a la gente de Bagels & Bagels por los bagels. Están trayéndonos aquí. Están trayéndonos aquí. A ver si no perdemos tiempo. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Ona Saez por vestirme. Estoy muy monono, muy canchero hoy. Estás lindo. Muy canchero. Gracias también, Marcelo Cuchini, por cortarme el pelo. Muchas gracias a la Soche Herrera por cuidar mi pelo, a Ginebra por vestirme las pelumitas, qué lindo. Valdez por mis zapatos. Pausa cortita, no se vayan que después de la pausa tenemos muchísimos más. Este es este. Bien agudo, muchísimo. Lo que me gustaría que me hagas para mí, no para mostrar, las caras que yo pongo mientras él está haciendo los auspicios, porque soy otra que secretaria de Guido. Es verdad, es verdad. A ver cómo hacés las caras de esta. Sigue la semana de festejos por la integración. ¿Viste que pusieron el monumento a Juana Usurlui? ¿Lo viste? Bueno, ahí mismo, detrás de la Casa Rosada va a haber ferias, actividades de shows y un paseo latinoamericano. Así que este sábado de 10 a 22, todos a disfrutar. Presidencia de la Nación. ¿Cómo estuvieron las caras? Soy espectacular haciendo esto. bueno, una cosa. Divide tu cara. No, pero aparte te pongo énfasis, no soy sobreactuada porque no hay que ser sobreactuada para no contar. Se lo tendría que decir ella en la pelda. No, porque ella estaba así. No puedo hablar. ¿Cómo estuve? Muy bien. Me voy haciendo caras con Aileen. Dale, vos mandá el corte. Ahí está, pausa, ya volvemos. Muy bien. Muy bien. vos hacés también la cara. Yo le pregunto, le pregunto, las dos seguimos. Las dos estamos penetradísimas con nuestro trabajo. Y ayer debutó Flor de la B reemplazando a Aileen. Genia, Flor, genia. En casa fantasma. ¿Vos fuiste a verla? Sí, fui a verla, estuve ahí, estaba súper nerviosa, estaba divina. Pero chicos, la verdad que lo físico que tiene Flor de la B es tremendo. Lo que hizo es, pero para sacarse el sombrero, no esperábamos, no esperábamos, yo me incluso. No esperábamos, no esperábamos, no esperábamos como la producción. Sí, bueno. Fue increíble, la sala estaba repleta cuando salió, la recontro, ovacionaron. Así que, y estuvo ahí, Majo, para cubrir absolutamente todo. Tenemos muchísimo material, parte uno, la inauguración. El debut. El debut, el debut. La inauguración. El local de Flor en Casa Fantasma. Inauguró, inauguró. Hacelo hoy, ella baila. Inauguró un rapi pollo. Ahí está. Pero, Flores, el debut de Flor de la B en Casa Fantasma, que la rompió. Mirá. El elenco de Casa Fantasma, el éxito de la calle Corrientes, hoy recibe una nueva integrante, la señora Flor de la B. Todos los detalles de este debut en el backstage, aquí en Este es el Show. ¡Lulita! Si las puertas se cierran y no ves salir el sol, te podés enamorar del lugar menos pensado. ¡Lulita! ¿Cómo le va? La animadora infantil. Hola, qué bueno que vinieron a visitarnos. Me encanta el mundo mágico de Luli. Claro, ¿qué estás? Lourdes. Es mi rincón, Tintín, donde tengo juegos, pinturitas, para cuando viene Oli, viene Matilda, la nieta de Emilio Dizzi. Ahí tiene también súper chero, ese es todo el vestuario que vos usás. Todo mi vestuario de Casa Fantasma. Veo todo muy mínimo, chiquitito. Muy chiquitito. Mucho brillo. Mucho brillo, mucho color, entre fucsia, rojo, naranja, violeta. Miren la conductora del programa para el cual va la nota. ¿Cómo a Flor la vieron a Flor? La vimos a Flor, vino acá a pintarse, a ponerse máscara de pestañas, acá, buena onda. ¿Viste que ella viene bien arriba o estaba nerviosa? No, pero yo creo que la única que podría haber hecho esto, por su experiencia, todo, sería hacer un toro. Un toro, claro. Sí, más que un toro fue. Torazo. Casa Fantasma y la señora, miren lo que es esta belleza, por favor, hacelo un paneo. En el camarín de Luli Salazar. Camarín. ¿Cómo va? Bien, noche de debut. De debut, revolucionado, bueno, porque vino Flor a reemplazar a Lizzie, pobrecita Liz, chiquitito. Pobrecita. Flor de la B. Flor, una gente. ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo la vieron? Bien, a qué se está preparando, está enfrente de mi camarín. Está probando el vestuario en este momento. ¿Ensayaron con ella? Yo no pude, igual yo, la verdad que tengo pocas escenas con ella, así que vamos a tratar de pilotearla. Esto, viste, es muy sobre la hora y ella, niño, puso la mejor. Terminaron de rezar, ¿cómo estás Pepito? Para esta función. Con todo, la verdad que hay una linda energía, es como un estreno, porque ahí se viven esos nervios. ¿Pudieron ensayar con Flor? Sí, bastante, así que no, va a salir todo bien, estamos contentos con Flor, que vino acá a poner mucha energía, hacer un toro bárbaro. Y bueno, contentos con Flor, dedicándole la función, obviamente, a Lizzie, que estamos ahí, en el grupo de Casa Fantasma, ella alentándonos, y nosotros, bueno, hablando mucho, y siguiendo muy de cerca, todo lo que le va pasando, pero, pero bueno, hay que seguir, y acá estamos. Se viene el gran debut, esta noche, en Casa Fantasma, de la señora Flor de la V, vamos a golpear la puerta, a ver si está lista. Florcita, ¿estás lista? ¿Cómo que no? Por fa... ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Qué es eso? ¡Sanel! ¿Qué es eso? ¡Sanel! Así, así nomás. No es mal que no, está mal lista. Vamos, acompáñame, porque ya estoy... Por favor, contame cómo... Ay, con unos nervios. ¡Qué toro que te... ¡Ay! ¡Mira, está Luli! ¡Mira, está Luli que la lia! Te digo una cosa, preparada, ya estuvimos pasando la letra, pero igual, viste que es un debut, ellos ya se conocen, pero acá estoy entera. Bueno, con Emilio, bueno, ya trabajás. Acá está Pepe, que también todos te alientan. Con Emilio, bueno, ya trabajás. Divino, con todo, con Emilio es lo que trabaja, después con los demás no trabaja. Con los demás no. Ni con Luli, ni con Pedro. No, con Benja hicimos el año pasado un programa, pero nada, pero en el escenario la primera vez. Vamos. ¡Chato! Vamos, vamos con Flor. ¡Vamos! Muy buena. Hay segunda parte, ¿eh? Hay segunda parte, no se lo pegas, porque es especial, tenemos la parte del escenario. La verdad que hoy hablé con el Chato y nos comentaban contentísimos por lo que decías vos, por el profesionalismo. una divina flor. No es fácil. Espléndide ese. No, nada, fácil, porque aparte Lizy tiene mucha participación en el espectáculo, mucho tiene Lizy. Con Emilio era una gran dupla. Sí, con Emilio, muchos años. Ahora sigamos en la segunda parte, arrancá la segunda mitad del año con plata, anda a Corefin y llévate hasta 30 mil pesos en 15 minutos. Además, entra a corefin.com.ar, completa el cupón y participá del sorteo semanal por una consola de videojuegos. Corefin, tu gran préstamo, mirá. ¿Necesitas plata? Andá a Corefin y en 15 minutos llévate hasta 30 mil pesos. Encontrá tu sucursal más cercana en corefin.com.ar. Fácil, rápido y seguro. Así es el préstamo de Corefin. Corefin tiene un préstamo para vos. Andá buscando. Mirá lo que tenemos acá, qué lindo. Qué rico. Estas vacaciones de invierno, disfruta de estar en casa con el mejor entretenimiento de Direct TV. Acomodate en el sillón y prepara los pochoclos porque vas a disfrutar más películas, más series y más señales en HD. Este mes no te pierdas Zen y Sienta y muchos estrenos más para que disfrutes junto a tu familia. Si te suscribís ahora, te instalamos HD sin cargo y te otorgamos el pack HD gratis por seis meses. Así es, llamanos al 0800-666-0945 y empezá a disfrutar de las mejores vacaciones de invierno en tu casa junto a Direct TV. Muy bien, gracias a la gente de Direct TV. Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Así debutaba Florencia de la V reemplazando a Lissi Tariani en Casa Fantasma. Estamos acompañando a Flor de la V minuto a minuto en el momento de su debut en el éxito de la calle Corrientes Casa Fantasma. Estamos aquí en patas detrás del escenario. Hay un improvisado que me armaron porque yo tengo cambio. porque la casa Hola, Benja, ¿cómo andas? ¿Ya arrancó la obra? ¿A punto de salir del escenario? Ya estamos en función. Yo estoy muy tranquilo, esperando. Alentar la flor. Nada más. ¿No queda más nada que eso? Estamos en eso. Estamos en eso. Gracias, Benja. Gracias a ustedes. ¡Hola! Y así se hace presente Flor de la V en el escenario de Casa Fantasma. No te vayas que sin vos pierdo el mejor tesoro princesa vale oro que te quedes a bailar Florcita, te agarro acá en pleno cambio. Ya rompiste el hielo. No sé, acá igual más nerviosa que testigo falso, te digo. Muchos nervios, ¿no? Muchos nervios. Con tanta experiencia y sin embargo, cada nueva función, cada nuevo estreno, nervios. No, pero sobre todo porque están trabajando con compañeros que ya lo hicieron que tienen como la obra muy aceitada y como tienes que acordarte los pies para que ellos puedan entrar o salir y la verdad que es muy lindo igual, disfrutador. Por favor, te expliquen que los heredores de la casa somos mi hermano y yo y un tal Emanuel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Seguimos en el backstage de Casa Fantasma y miren, está Paulita Chávez, está Freddy que no para. Tiene montones de cambios. Esto sí que es una buena esposa, ¿eh? Y ahí sale a saludar a Flor de la B en este estreno, en este debut en Casa Fantasma, el éxito de la calle Corrientes. ¡Bravo! ¡Excelente! Espléndida, ¿eh? Y le voy a preguntar a Paula, ¿a quién aplaudieron más? ¿A Flor o a Lizzie? Ah, no tengo ni idea igual, ni idea. Pero lo que tiene es que la recibieron muy bien a Flor y ella estuvo genial y nada, no sé hasta cuando Lizzie no va a poder estar, así que mientras Lizzie se esté recuperando va a seguir Flor en el Teatro Azto en Casa Fantasma. Y mañana doble función, ¿eh? Así es, de jueves a domingo doble función en los sábados. Nos tenemos que ir. ¿Llegamos o no llegamos, ¿no? Con la florita, ¿sí? Gracias Ailén por venir. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias a Piolita Ritorna, por el catering tan rico que nos manda. Este homenaje a Mirta como siempre, no me llamen porque no me van a encontrar. No peleen, no discutan, que la vida es corta y vale la pena ser mi vida. La muerte vale la pena ser mi vida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan, si te ven mal, te contratan, y si te ven bien, te contratan. Y recuerden, este programa trae mala suerte. Chao, chao.